Muchas gracias por esta invitación en Congreso Futuro. Para mí es un real honor estar representando un mundo que tiene que ver con esta conexión con las personas, los animales y el medio ambiente, y es el mundo animal. Yo como médico veterinario siento esta conexión tan evidente, y en esta ocasión me gustaría contarles a ustedes con un concepto muy importante que se llama una salud, como bien explicó Macarena. A lo largo de nuestra existencia, el ser humano siempre ha lidiado con patógenos. En la plaga de Atenas, antes de Cristo incluso, ya hubo registros de una causa desconocida, pero generando bastantes muertes. Y después, en la medida que transcurría el tiempo, teníamos estos eventos importantes de peste negra causada por Yersinia pesti, transmitida por pulga y roedores y vectores. Y empezamos entonces a vivir estos eventos cada vez más frecuentes y de gran impacto, incluyendo la sífilis, la viruela, la tuberculosis, que por lo demás fue la primera enfermedad que hoy día sabemos que fue transmitida de los hombres hacia los animales domésticos. En el tiempo, estas enfermedades comenzaron a aparecer. Y tenían entonces diferentes evoluciones que iban mostrando, como por ejemplo, cólera aparecía y después la gran epidemia de la influenza española. Qué importante entonces ir viendo cómo esto ha ido progresando. Y hoy día cada vez tenemos más conexión con diferentes eventos que han marcado nuestra historia. Pero la pregunta es, ¿por qué han empezado entonces a aumentar? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, el caso de la encefalofatía esponjiforme bovina? Cuando aquí no participaba, digamos, un agente patógeno propiamente tal, sino que un prión causando, digamos, este cuadro de las vacas locas. Qué importante entonces ver cómo han ido evolucionando y apareciendo estas enfermedades que hoy día estamos generando cada vez con mayor frecuencia y que van generando un impacto en nuestra humanidad hasta llegar hoy día lo que es la pandemia de COVID. Acá hay un factor común que tiene que ver con la intensificación de la agricultura, el impacto y el acercamiento del hombre a el mundo animal. Y no es de extrañar entonces de que hoy día estemos hablando de lo que se llaman las zoonosis, que no han acompañado y se han intensificado en el último tiempo. Las enfermedades zoonóticas se transmiten, se diseminan entre animales y personas. Existe un flujo que se va correspondiendo en el tiempo. Y acá, por ejemplo, esto ha sido reconocido e investigado por antiguos científicos. Por ejemplo, en el caso del doctor Rudolf Virchow, reconocido como el padre de la patología moderna, él acuñó el término zoonosis. Cuando le tocaba, por ejemplo, investigar el tema de... Porque su papá trabajaba en una planta de procesamiento de animales y él entonces estaba encargado, a través del microscopio, de mirar cómo se veían ciertos agentes hasta que encontró la triquinosis causada por la triquinela. El padre de la medicina moderna, el doctor William Osler, también hablaba de esta relación entre el hombre y los animales. Y finalmente, el que acuñó un término muy importante que es de una medicina es el doctor Calvin Schwabe, a quien yo tuve la suerte de conocer muy someramente porque estudié en la Universidad de California en Davis y ahí él generó todo este movimiento desde que comenzó a progresar en el tiempo. ¿Cuál es la idea que tenemos detrás? Es que hoy día una salud es un concepto que vincula estrechamente la salud de las personas, vinculada con la salud de los animales y el medio ambiente que compartimos. Y hoy día eso está más evidente que nunca. Cuando protegemos a uno, ayudamos a proteger un todo, ¿no? El concepto de una salud implica un trabajo multidisciplinario en problemas relacionados con la salud humana, la salud animal y el ecosistema, pero que requiere fuertemente una estrategia integrada de colaboración y comunicación en todos los aspectos de la salud. Esto no solamente tiene que ver con una escala global, sino que también con una escala de acción local y nacional. Y esto es importante. No solamente está enfocada a los patógenos, sino que también a cualquier riesgo que puede afectar la salud. Vemos entonces que es muy importante el llamado que hace la Organización Mundial de la Salud hoy en día, junto con la Organización Mundial de la Salud Animal y también con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Estos tres estamentos hoy día han establecido una guía para hacer cuenta de las enfermedades zoonóticas para los países a través de una aproximación de una salud multisectorial. Acá, por ejemplo, el director de la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado muy importante a los gobiernos. Incluso el presidente de Francia, Macron, ha estado también llamando a esta reflexión a partir de los países. Pero el tema de una salud no solamente tiene que ver con las enfermedades zoonóticas, como lo mencionamos, ese es un componente. También va más allá de ese tema. Hoy día tenemos una pandemia que también está silenciosamente avanzando y que es la resistencia antimicrobiana. También tenemos enfermedades transmitidas por vectores que a partir del cambio climático han tenido que tener diferentes distribuciones y abundancia por los diferentes países. temas de inocuidad y seguridad de los alimentos, salud medioambiental, etcétera, etcétera. Hoy día estamos viviendo una etapa muy compleja en cuanto a la salud humana, principalmente por lo que significa el impacto del cambio climático. Hoy día sabemos de que lo que generan los impactos físicos que tienen que ver con los eventos de alza de calor, los niveles de océanos, los cambios climáticos bruscos, van a generar una serie de impactos que tienen que ver con climas severos, aires contaminados, extremo calor, degradación medioambiental, impacto en las características del agua y muchas cosas más. Todo eso evidentemente que va a generar un impacto en nuestra salud, pero hay que reconocer lo interconectado que está todo este sistema. Yo les mencionaba lo de la resistencia antimicrobiana. Hoy día, después de que se descubrió la penicilina en 1940 aproximadamente, tenemos entonces un uso, tanto en la salud humana como en la salud animal, de los antibióticos. Y que en el tiempo ha generado un impacto y un sobreuso, cosa tal que hoy día las bacterias están cada vez más resistentes. El reporte que muestro aquí a continuación indica que hace el año 2050, la causa principal de mortalidad va a estar dada por resistencia antimicrobiana. Hoy día ya se estima en 700.000 un estimador bajo de muertes producto de esto, sobrepasando el cáncer en un futuro y otras enfermedades. Hoy día entonces estamos trabajando con el tema de resistencia antimicrobiana, está silenciosamente avanzando y hay que tener también mucho cuidado. ¿Qué podemos hacer al respecto? Tenemos que cambiar nuestras cosas y tenemos que buscar otra forma de evitar de que el impacto que generan las formas intensivas de agricultura, el impacto del hombre a través del transporte, tanto del movimiento por el planeta, además de movilización de comercio. Y eso tiene que ver muchas veces con un componente importante que tenemos acá en nosotros, en nuestro país. Hoy día, Chile tiene un 23% del territorio ocupado por la agricultura familiar campesina. Ellos pueden dar sustento a una alimentación saludable, a una alimentación rica en nutrientes y una alimentación que protege el medio ambiente. Incluso se puede llegar a regenerar el ecosistema a partir de la agricultura familiar campesina, que es lo que estamos trabajando hoy día. Sin embargo, hay desafíos. Esa imagen de Vermeer es de por lo menos 400 años atrás. Y eso se sigue repitiendo hoy día en una productora ganadera, digamos, como de la zona central actualmente. ¿Hay recomendaciones? ¿Cuál es el camino a seguir? Tenemos que tener conciencia. La pandemia de COVID nos ha enseñado, y por eso estamos acá, la importancia de lo que es la ciencia en todos los niveles de la sociedad. Importancia de la gobernanza. Tener claro que hay que aumentar la inversión en la aproximación multidisciplinaria. Expandir las preguntas científicas y temas más complejos. Ya no basta tener un silo de la medicina, un silo de la medicina veterinaria o un silo de otras diferentes disciplinas. Tenemos que integrar porque la vida ya es compleja. La hemos hecho compleja y estamos en un punto de inflexión para poder revertir este proceso. Necesitamos evaluar nuestras estrategias de beneficio económica. Monitorear y vigilancia de todo lo que es el sistema de producción desde la granja hasta la mesa. Ver lo que significa el impacto, el manejo integrado de tierras y océanos para una vida sustentable. Tenemos que fortalecer entonces las capacidades existentes y construir nuevas áreas de la salud que estén integradas. Y lo más importante también es que tenemos que tomar el camino de lo que significa implementar una salud, lo que significa tener un plan, una implementación, un monitoreo, entre otros temas. Le agradezco mucho nuevamente al Congreso Futuro esta oportunidad y el concepto de una salud tiene que ser una realidad en nuestro país y en el planeta. Muchísimas gracias, Fernando, por tu presentación. Bueno, ¿se puede restaurar la biodiversidad? Es una de las preguntas que plantea nuestra segunda invitada del panel, Cecilia Schmidt, que en los últimos años nos ha comprobado que sí, efectivamente, es posible. El trabajo en conservación de biodiversidad nativa en Chile de esta doctora en ecología ha logrado devolver a la vida relaciones entre especies que creíamos perdidas. Cecilia Schmidt es bióloga y doctora en ecología de la Universidad de Chile, profesora titular de la Universidad de los Lagos y profesora adjunta de la Universidad Austral. También es investigadora del Centro de Investigación Basal Instituto de Ecología y Biodiversidad, IEB. Bienvenida, Cecilia. Gracias por ver el video. Hola. Ahora sí, sí, ahora le hice el clic. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Cecilia, ¿nos escuchas? Cecilia, ¿nos escuchas? Sí. Te escuchamos, adelante. Buenas tardes. Les voy a hablar sobre los polinizadores nativos de Chile, los servicios que nos brindan como sociedad y el estado de conservación en que se encuentran. Hay una pregunta que nos hacemos las personas que estudiamos y conocemos de los polinizadores nativos y es que generalmente la percepción de las personas está centrada a que existen uno o dos polinizadores en el mundo. Nada más. Solo uno o dos, que es la pimielífera o el polinizador europeo, el abejo que llega a Chile importado desde Europa, que es Bombus terrestris. Sin embargo, se estima que hay 200.000 especies de polinizadores nativos en todo el mundo. Entonces, aquí cabe preguntarse, de estos grupos de 200.000 polinizadores, ¿cuáles están en Chile? Hay nueve especies de picaflores, ellos también son polinizadores, en este caso de nuestra flora nativa, y al menos dos especies de otras aves. Hay más de 455 especies de abejas nativas. Hay un número indeterminado de moscas florícolas, que oscilaría alrededor de 300.000 especies, dípteros florícolas, que son polinizadores. Y un número aún más indeterminado de coleópteros florícolas. O sea, estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 especies de polinizadores nativos en el país. Sin embargo, la percepción, como les digo, está centrada en que hay uno o solamente dos, y ninguno de ellos es chileno. Aquí está la imagen de uno de los polinizadores, que es muy común, de la Araucanía al sur, es un coleóptero. Esa fininidad es. ¿Por qué son importantes los polinizadores? Los polinizadores son aquellos agentes que mueven los genes, que mueven el ADN de una planta a otra. El ADN de las plantas está en el poli y está en la semilla. En el poli está la mitad del contenido de ADN de una planta. Tiene que juntarse con el óvulo para juntar completamente el pool de ADN y generar la semilla. Entonces, los polinizadores son aquellos responsables de mover este polen. El viento lo puede hacer en algunos casos, pero son pocos. El 88% aproximadamente de las plantas a nivel mundial dependen total o parcialmente de estos polinizadores. Lo bueno de los polinizadores es que mueven el polen de una flor en otra, reduciendo los cruzamientos. Es decir, no se autopoliniza, hay un cruce genético, lo que aumenta el vigor de la planta. Se estima que a nivel mundial el servicio de polinización alcanza los 153 billones de euros, lo que equivale para el año en que se hizo el cálculo aproximadamente el 10% de toda la producción mundial agrícola. Ahí radica su enorme importancia. Aquí quiero mostrarles una trama de interacciones que logramos hacer para Chiloé con muestregas de dos años. Aquí en estos puntitos verdes represento las plantas, están dentro de este abanico, y en los puntos de afuera, los anaranjados, son los polinizadores. La mayoría son insectos. Aquí está enraizado en un árbol, que es el ulmo. La mayoría de ustedes debe conocer la famosa miel de ulmo. Porque es el que tiene más visitas de polinizadores en este sitio. Por eso los enraizamos ahí. Y se ven las relaciones de estas líneas, son las relaciones entre las plantas y sus polinizadores. Aquí lo vemos de otra forma. Aquí vemos al ulmo nuevamente. Aquí hay una serie de polinizadores que tiene el ulmo. Pero este polinizador del ulmo, a su vez, poliniza a esta otra planta, que es polinizada por este polinizador, que poliniza a esta planta, que poliniza, etc. Y así sigue esta trama de interacciones. Y vean que este abanico de afuera representa todas aquellas especies que, bajo nuestro estudio, dependen casi exclusivamente del ulmo. Es decir, cuando sacas el ulmo del sistema, sacas la madera de ulmo para construcción, para tu casa, lo que sea, para leña, son muchas las especies, y en fondo mueves toda esta trama de interacciones. Aquí, la especie más interconectada, el polinizador más interconectado de todos, es nuestro abejorro nativo, Bombus dalbomi. Bueno, entonces aquí cabe preguntarse, ¿nos dan a nosotros algún servicio a los polinizadores silvestres? Obviamente que sí, porque mantiene la diversidad de toda nuestra vegetación nativa. Al mantener la biodiversidad de plantas nativas, se generan una serie de interacciones de las plantas con otras partes del medio, con la tierra, con el aire, etc. Es decir, son piezas fundamentales dentro de un ecosistema. Es uno de los servicios más importantes dentro de un ecosistema. Aquí vemos que el servicio que le dan, aquí se muestra el servicio que le dan a los cultivos, por ejemplo, la almendra, la cereza, el café, el kiwi, la frutilla, la zarzamora, etc. El melón, etc. Pueden ver aquí a los polinizadores, a los insectos silvestres polinizando, visitantes florales, que todos estos puntitos rosados para cada uno de los cultivos es superior, y en este caso igual, al aporte que dan las colonias, las colmenas de abejas mielíferas que son puestas en un campo. Es decir, es un enorme servicio que dan gratuitamente mientras nosotros lo mantengamos. Y aquí el hecho de colocar colonias de abejas mielíferas en un campo, o colonias de abejorros europeos, producidos comercialmente, es porque está bajo el paradigma de que más polinizadores es bueno, es mejor. Coloquemos todos los que en el sistema, todo lo que se nos ocurra, coloquemos todos los polinizadores que se nos ocurra, no veamos la capacidad de carga del sistema, no veamos si hay polinizadores nativos que pueden hacer el mismo servicio. Simplemente sigamos la ruta productiva, ¿no? Comprar polinizadores y colocar polinizadores en un cultivo. Nuestro paradigma es que más especies distintas de polinizadores es mejor. ¿Y por qué? Porque hay una diversidad de formas florales y la evolución fue modelando los insectos y las flores en relación a esta diversidad de formas. Entonces, esto que nos da la naturaleza, que nos brinda y que podemos aprovechar gratuitamente, es algo muy importante y que tiene que ver con respetar y dar espacio para que esta diversidad tenga recursos para comer y no sea desplazada por los polinizadores comerciales. Nosotros en Chile nos hicimos una pregunta durante el 2020 respecto a qué conocimiento hay de los polinizadores nativos en cultivos. Históricamente, habíamos estudiado los polinizadores en el medio silvestre, los polinizadores nativos en las plantas nativas, tratando de entender el proceso de evolución y tratando de entender la biodiversidad nativa que teníamos. Pero había un vacío de conocimiento que es el aporte que estos polinizadores nativos le hacían a los cultivos. Si eran capaces de llegar a los cultivos, qué distancia necesitan, a qué distancia tiene que estar la vegetación nativa de estos cultivos. Y todos estos autores nos juntamos y pusimos en palestra la información que teníamos. Solamente uno de estos trabajos estaba publicado. Y lo que encontramos es que 47 especies nativas están en frutilla, 35 están en guindoácido, cerca de 30 en palto, en arándano, en almendro, en cereza, en frambuesa, en raps, en ciruela, en tomate, en haba. Es una forma muy especializada junto con la de poroto, hay menos polinizadores. Y también acá se nos repite palta, canola, arándano y palta. Nuevamente, estos están en situaciones más alejadas de las áreas con vegetación nativa o están en situaciones muy particulares que dan cuenta de esta baja abundancia. Estos son los sitios en que habíamos estudiado estas especies. Pero aquí falta todavía mucho más conocimiento de estos incipientes, hechos con diferentes metodologías, diferentes aproximaciones. Falta conocer mucho más de nuestra diversidad nativa y del aporte que ellos están haciendo. Por ejemplo, aquí tenemos un diptero, una mosca en la flor de palto nativa. Tenemos aquí tres especies nativas en flor de palto. Aquí hay una, acá hay otra y acá hay otra. Una abeja nativa en flor de palto. Aquí está Cadeguala Occidental, es una abeja nativa en la flor de arándano. Aquí pueden ver que su cara está cubierta de polen. Aquí está nuestro abejorro nativo, Bombutalbomi. Aquí está cubierto con pintitas de polen, de arándano. También en nuestro abejorro nativo, polinizando una flor de arveja. Aquí tenemos una abejita nativa, polinizando una flor de tomate, tomate lima chino. Y bueno, ahora vamos a ver el estado en que se encuentra esta valiosa diversidad nativa. Se sabe muy poco. Ahora, hasta hace poco, fue declarado nuestro abejorro nativo en peligro de extinción. Esta era una de las especies de polinizadores más abundantes del país. El que polinizaba, además, se tenía registro que polinizaba una mayor diversidad de plantas nativas, y ahora sabemos que cultivos también. Y llegó a estar en peligro de extinción producto del ingreso del abejorro europeo Bombutalbomi. El que se trae para polinizar las mismas especies que ya antes. Polinizaba probablemente mejor Bombutalbomi. Es decir, el desconocimiento del potencial que tiene nuestra diversidad para darnos servicio y seguir los lineamientos de compra-venta respecto a polinizadores europeos o polinizadores que son criados en hacinamiento, y en hacinamiento proliferan las enfermedades, como ustedes bien saben, por el COVID, hace que la proliferación de patógenos que hay dentro de los abejorros comerciales y también de la abeja mielífera cuando es criada en hacinamiento y después es soltada a la vida silvestre, transmita enfermedades a nuestros polinizadores nativos. Y no solo a los nuestros, sino que a todos los lugares del mundo donde han llegado estas especies. Es así que ha sido prohibido, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Argentina. En Chile los ingresamos. Bombufunibis es el segundo de nuestros abejorros nativos. El Ministerio de Medio Ambiente lo está proponiendo como vulnerable a la extinción, producto también de estar en contacto con el abejorro europeo en Arica, donde están las grandes producciones de tomate. Aquí está una imagen del abejorro del altiplano, bombufunibris. Y también tenemos aneriofrauro rufa. Esta es una mosca, un dítero. Está propuesto también como vulnerable, pero por razones diferentes, no por transmisión de patógenos, sino debido a que su hábitat ha sido alterado, o sea, ha sido eliminado radicalmente. Aneriofra o de rufa es una de las especies que depende casi exclusivamente del ulmo. Entonces, cuando tú sacas al ulmo del sistema, que ha pasado en toda la parte norte de la distribución de esta especie, te llevas en cascada a otras especies. Y las listacas del sistema, que es lo que pasa con aneriofra. Bueno, sus amenazas, ¿cuáles son? La destrucción del hábitat, los patógenos, producto de la agroindustria, especialmente en el caso chileno, la entrada del abejorro europeo. La falta de recursos, y me refiero a néctar, por superabundancia de la abeja mielífera, que es puesta en superabundancia en algunos cultivos y después se escapa al medio silvestre, y la superabundancia del abejorro europeo. Que se libera masivamente en Chile central, pero se convierte en una plaga y una especie invasora en el sur y centro de Chile, y hasta el cenimara llames. Y los pesticidas también, producto de la agroindustria. Bueno, vamos a hablar un poquito de los patógenos producidos por la agroindustria. Aquí pueden ver una curva obtenida por ley de transparencia, en que está el número de abejorros europeos ingresados al país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, desde el año 1997 al 2020. Lo que podemos ver es una curva en ascenso, ya sea de colonias o reinas. Los diferentes colores dependen de cuando se le hizo la pregunta por ley de transparencia, ya que varían por alguna razón las respuestas. Pero lo que es importante aquí es ver que ha ido aumentando. Es decir, a pesar de que ya hay evidencia desde el año 1994 de que este abejorro es invasor y que porta patógenos que llevaron a la eliminación de muchos abejorros en distintas partes del mundo, también en Australia, también en Israel, Chile lo sigue trayendo, con las consecuencias para otros países, ya que cruzó a Argentina y mal esperado en otras partes, en Brasil, por ejemplo, por los grandes daños que va a producir ahí a la bifauna amazónica y también a las abejas semeliponas que son suministraídas por las comunidades indígenas. Es decir, esta es una gran amenaza a la biodiversidad de toda Sudamérica y eventualmente de toda América. Aquí podemos ver 20 años de datos del año 2000 en adelante. Aquí ilustro en líneas azules la abundancia relativa de la abeja de la miel, la abeja mielífera a silvestrada y del abejorro nativo. Pueden ver que el abejorro nativo había poco en el año 2001, mucho después, poco, mucho y así. Y una abundancia cruzada pasaba con la abeja mielífera. Aquí un patólogo que ve esto, un patólogo dedicado a este tema de los insectos, puede fácilmente deducir que hay enfermedades patógenos que se están transmitiendo entre la abeja mielífera y el abejorro nativo. Probablemente estos patógenos fueron traídos por la abeja mielífera. Sin embargo, el abejorro nativo podía recuperarse año a año. Pero en el año 2008 entró el abejorro europeo a la isla de Chiloé. ¿Y qué pasó? El año 2009, perdón, el año 2009 cae la abundancia del abejorro nativo, sigue cayendo e intenta recuperarse, cae nuevamente y aquí se recupera. Pero cada vez que hay un alza, nosotros esperamos una gran caída hasta que finalmente pudiera ser que sea sacado del sistema, es decir, extinguirse. Y esto por la gran carga de patógenos, no es solo un patógeno el que está afectando, el que está trayendo el abejorro europeo, sino que es una enorme carga de patógenos. Entonces, no sabemos cuánto va a resistir nuestro abejorro nativo. A la vez pueden ver cómo va aumentando el abejorro europeo a silvestrado, ya que es una especie invasora, una especie plaga. Acá pueden ver que la abeja mielífera se ha ido recuperando. Pero no solamente el abejorro comercial y el abejorro europeo afecta a la abeja mielífera y a nuestros abejorros nativos, sino que también afecta a los cultivos. Por ejemplo, aquí pueden ver el abejorro europeo que en vez de entrar por delante de la flor, como hace un polinizador, lo que hace es un agujero, una perforación en la base de la flor, debido a que tiene la lengua corta y si entra por adelante, no puede llegar al nectario, que es su objetivo. Entonces, la rompe por acá. Y lo que vemos es que el 98% de las visitas que hacen las habas son visitas de robo de néctar y estas que son el 12%, que son de polinización, en realidad es dudoso, porque básicamente lo que hace es entra parcialmente, verifica que no puede llegar hasta el nectario y sale. Sin embargo, el abejorro nativo y otras abejas nativas sí entran legítimamente a esta flor. Entonces, ese es un efecto negativo que está produciendo directamente a la producción de habas. En frambuesa se encontró por investigadores argentinos que rompía los estilos, estos son los estilos de la flor, acá los de capita, acá los de capita, por sobrepolinización. Es decir, son demasiados los abejorros que a ellos le han llegado desde Chile. Entonces, está disminuyendo la producción de frambuesa, aunque esto no pasa todos los años, pasa los años de sobreabundancia, que generalmente son año por medio. En el caso del tomate, esto es especialmente interesante y paradójico. Aquí podemos ver una flor de tomate y aquí vemos un polinizador nativo, una antófora. Y lo que digo es especialmente interesante porque el abejorro europeo fue introducido con el propósito de polinizar tomate en invernadero y por lo mismo se libera al aire libre y los asesores de agronomía enseñan que este es un buen polinizador. Sin embargo, lo que encontramos en las flores de tomate, en los sectores de Quilpuel, Limache y alrededores, fue que el 97% de las visitas a flores de tomate la hicieron los polinizadores nativos. Solamente un 3% lo hizo la dejorro europeo. Bueno, esto yo creo que nos da una lección de que tenemos que mirar la naturaleza, ¿no? No es cosa, no es simple estar moviendo especies de un lugar a otro. Pero hay que preocuparse realmente de la trama de interacciones que la naturaleza tiene entre sí. Bueno, aquí les entrego las conclusiones. Los polinizadores nativos de Chile son varios miles, 5.000, 6.000, quizás más. Forman una intrincada trama de interacciones e interdependencias. Dan servicio no solo a la vegetación y al ecosistema nativo, sino que a la producción agrícola, lo cual debemos valorizar. Las amenazas a esta biodiversidad son múltiples. Yo les mostré cuatro, son las más importantes en las cuales hay que poner atención. Y se requiere su valorización y también su cuidado y políticas públicas que permitan este cuidado. Por ejemplo, el hecho de que desde Europa se vendan polinizadores polinizadores con patógenos es un tema que nosotros estamos atendiendo a través de las leyes de la Organización Mundial de Comercio que no son respetadas por la Unión Europea al vender productos con patógenos. Dado que Chile está comprando abejas o abejorros en que exige que sean sanos. Por otro lado, hay negligencia de parte del Estado chileno porque no basta un certificado que te diga estoy libre de patógenos, este producto está libre de patógenos, sino que Chile tiene que realmente verificar si eso es cierto. Bueno, por último los agradecimientos a todos quienes aportaron con sus fotos y su conocimiento y al Congreso Futuro por esta invitación. Muchísimas gracias Cecilia por su presentación en esta décima versión de Congreso Futuro y para continuar estamos en el último panel estamos en el perdón, aquí estamos en el tercer invitado de este panel Biodiversidad en Extensión él es Hugh Griffiths experto en biodiversidad de la Antártica y comunicador científico. Hugh Griffiths es geógrafo marino y miembro del Comité Científico en Investigación Antártica donde ha señalado que el deshielo en esta región ha desestabilizado su ecosistema trayendo problemas a largo plazo. Además, es líder temático para la ecología espacial AntEco, miembro del Comité Directivo del Servicio de Información sobre Biodiversidad Antártica y de la evaluación de ecosistemas marígonos para el Océano Austral. Hugh, bienvenido. Thank you for having me. It's a real honor to be invited to take part in Congreso Futuro and I'm really also honored to be the only Antarctic speaker you have taking part in today's activities and so it's a lot of pressure on me to make sure that I represent this very important part of the world properly. So Antártica is considered by many to be the bottom of the world sitting at the end and people often forget it exists. But if you look at the world's oceans it's actually the middle of the world. It's where all of the main oceans connect and it's an incredibly important place and what happens in Antártica affects the rest of the world from weather to climate to food production to everything and what happens in the rest of the world can affect Antártica and what I'm going to be talking about today is some of the uncertainties that come from human activities that are changing the way Antártica works. And as you can see in this map Chile is the closest country to Antártica so it's very important that Chile cares about this very important place. So if you live in Antártica there are many things that humans do that can affect the place where these penguins live for example. so it can be changes to the weather and the climate. It can be litter and plastics and things getting into Antártica. We can be changing the temperature. We can be changing the pH of the water which means making the sea more acidic. We visit Antártica and we learn about it and we learn about it but we also leave our footprints. We fish and take resources from Antártica and every time we enter Antártica we risk bringing invasive species or alien species from our world into a place where they don't belong. and another huge amount of uncertainty is how all of these different factors come together to affect the animals and plants that live in Antártica. Now this is a satellite image collection of sea ice around Antártica from the years the summer of 2016-2017 and this is the year that the Antártica sea ice shrunk to its lowest ever size. So you see that the actual continent in the winter is double the size because the sea around it freezes. In this particular year the ice melted in summer until it was almost completely gone. Now this is surprising because in previous years before this the ice was actually expanding and getting bigger. So there's a huge uncertainty on how this ice is going to behave and also it's really important for all the animals and plants that live there both in the sea and on the land to have this ice. Otherwise the environment changes to allow other creatures to live there. Now the ice comes in three main types. You have the ice on the land and although Antártica is bigger than Europe only less than 1% of Antártica is free of ice. The rest of it is covered and it has no running rivers and it is sometimes under as much as three kilometers of ice and it's so heavy that the whole continent is pushed down by the weight of this ice more than a kilometer. Now this ice flows off the land and very often forms these floating ice shelves and these are pictured here in the middle and they can be up to a kilometer thick and they hold back some of the ice on the land and then as I showed you before in the sea you have this amazing sea ice which can be very old sea ice several years old and several meters thick or very new stuff that has just formed in the last few weeks and all of it is very important because it provides a habitat for tiny plants which feed tiny animals which feed the whole ecosystem so without this ice a lot of animals would have nowhere to live but also other animals would have no food and thinking of animals in Antarctica most people would see the animals in these pictures and think those are Antarctic animals so you have penguins seals seabirds and whales now these are the animals we know about they're very beautiful animals and they have they're incredibly photogenic but they're not the only animals that live in Antarctica so there might be a desert on land with ice but in the sea there is a lot of life so in this next figure I have made the circle showing the seal very small because there are about 90 species of seals and whales and penguins and things in the sea around Antarctica there are about 700 species of plankton and fish and jellyfish and things living in the water in the ocean around Antarctica and then if you go to the bottom of the sea which is the area that I study you find nearly 20,000 species of animals living on the sea floor around Antarctica from many many groups of animals and over 50% of these are found nowhere else in the world so if they become extinct in Antarctica they're extinct forever and also every time we go to Antarctica and look at the bottom of the sea about 10 to 20% of the animals we find are new to science and these changes I talked about are changing quite fast so in the west of the Antarctic this bit that sticks out here it is becoming warmer and wetter which means more plants are able to grow and there is more habitat for more animals and these could be animals that you don't normally find in the Antarctic in the east of the Antarctic it is getting in many places colder and drier because of the same things with changing in wind and things because of the changes to the atmospheric conditions and that means a lot of the native plants are actually struggling to survive because there isn't enough water and they're spending longer frozen and living with these plants are animals sorry and these animals live in very cold conditions and as you can see like I said there is not much space without ice and even then it's not covered in plants so these animals are tiny tiny mites they are insects with no wings and there are springtails and water bears and these are animals that are so specialized that even if you freeze them solid you can defrost them and they come back to life but if Antarctica warms they will be affected by other animals being able to replace them or compete with them and these tiny little Antarctic animals very often more biodiversity is a good thing but in Antarctica as it warms more biodiversity means more competition for our native animals and in the sea we have a similar problem so at the moment in the cold we have krill which is the main food for the whales and seals and penguins and they feed these absolute giants like the blue whale and they're dependent on cold water and do not live in warm water but as the waters around Antarctica are warm they can be outcompeted by small jelly-like animals that are not food for these whales and penguins and also on top of that penguins and other species that can compete with the Antarctic ones that can only live further north at the moment will be able to come in and outcompete the native species and take their food and for many animals in the sea the story is even more difficult because if you took two cans of soda sparkling soda fizzy con gas and you open them at the same time and one of them is warm and one is cold the warm one will lose all of its gas first because cold liquids can store more gas than warm ones so it means as we pump more carbon dioxide into the atmosphere the southern ocean around Antarctica is absorbing more than the tropics and it means it's becoming more and more acidic like lemon juice and this acid makes it very difficult for organisms like these mollusks and echinoderms to build their bodies out of calcium carbonate and so it's going to be harder for them in the future to grow and also for those krill that I mentioned that are very important for the whales and seals and penguins they find it more difficult to reproduce if the water is acidic so this is another big threat and we don't know how well these animals are going to be able to adapt to these changing pH we are also visiting Antarktica and in many ways this is a brilliant thing because people are learning to appreciate it and love it like never before but tourist numbers are now far higher than they have ever been and although we see very pretty pictures of penguins and seals and people getting very close to nature this graph here shows from one of the busiest tourist sites in the whole of Antarktica that the penguin colonies that live there are getting smaller over time now we don't know if this is because they're just less successful because of the stress of people or whether they're moving somewhere else where there are no people but it's very important to know that our activities even scientific ones can have a negative impact on wildlife so we have to be very careful about how we do things and we have to be also very careful about who we take with us Antarktica on land has a very long history of people going to do things like whaling and fishing and exploring and very often our boats or our boots or anything else are carrying passengers recently Chilean scientists discovered mussels which are a type of bivalve mollusk which you normally find in Chile but they are now living on the Antarctic peninsula and they were never found there before people are also worried about the warming and allowing predators like these crabs which don't currently live in shallow water in Antarctica to be able to move into those areas and eat the native animals and on land we already have very well established insects that don't belong there plants that don't belong there even grasses but the most horrific stories are from the sub Antarctic islands where rabbits have got into Macquarie Island and had to be exterminated because they were actually digging up the soil of the island and destroying the island and killing all the plants and even worse a simple field mouse got into some of the islands and whereas it does no harm in its native habitat it actually was able to eat albatross babies on the nests whilst they were alive so thousands of mice would eat the chicks and so even though they would never do this behavior where they belong these animals when you introduce them can do a lot of harm so we have to be very careful about how we ensure that none of the equipment we take into Antarctica has got rats or mice or insects on it and also going with that we have plastics so even if we are not in Antarctica our plastics can float into Antarctica very often from fishing boats and things you can see fishing lines and this seal has been trapped in a fishing net but also micro plastics micro plastics are getting into Antarctica and even though it has a very small human population the amount of plastics in some area of Antarctica are as high as populated areas of the United millions of people so it means that nowhere is really safe for micro plastics even Antarctica and as I mentioned fishing is a very important thing in Antarctica and today it is very well managed we have international agreements to make sure people don't catch too many fish or too much krill but we have to learn from our past in the past people killed the fur seals and the whales to the point where they were nearly driven to extinction there were only maybe a hundred fur seals left in the Antarctic when humans finished hunting them and now we are back up to a million but the whales are not catching up as fast so these ecosystems when we damage them can take centuries to recover and may never go back to their original form so it's a really important message that Antarctica is a very special place and things might take many years to recover from our activities so it's better to be aware now than to make mistakes that take centuries to fix and with that I just want to say thank you for listening and although a lot of my messages were negative the more people that know about Antarctica and the more people who are thinking about Antarctica when it comes to making policies and for governments and things means that we will have a much safer future for Antarctica and it is a continent that thanks to the Antarctic treaty is dedicated to peace and science which is like nowhere else on earth and it belongs to everybody in the world so it's all of our responsibility to take care of this amazing place and with that I'll say thank agradecemos a los expositores a Fernando Mardones a Cecilia y a Hugh Griffiths por haber expuesto en este panel biodiversidad en extinción les recordamos a todos que y para que avisen congreso futuro comenzó hoy día y bueno estaremos durante toda la jornada hasta el día jueves con charlas tan espectaculares como estas que nos remueven y nos hacen repensar también la sociedad en la que vivimos y nuestra participación que tiene que ser activa hoy en día recordemos recordemos claro que pueden también seguir la transmisión en directo a través de nuestra plataforma web www.congreso futuro punto cl y todos los medios asociados para que puedan acompañarnos durante estos cuatro días estas interesantes charlas que nos hacen repensar en el presente que estamos y cómo podemos hacer un cambio para lo que viene acuérdense que estamos en las redes sociales estamos en twitter facebook e instagram arroba congreso futuro ahí estamos con el hashtag congreso futuro 2021 donde pueden dialogar con nosotros donde podemos también preguntarle a nuestros expositores y seguir ahí el vínculo en las redes sobre lo que hemos visto hoy día y lo que seguiremos viendo a lo largo de la jornada bueno los invitamos a seguir en todas nuestras plataformas porque ahora viene el panel número 6 la verdad que decidimos creer cuánta verdad hay en la verdad qué pasa con las fake news o las noticias falsas en este mundo que está hiper conectado este tipo de preguntas nos obliga a pensar sobre el rol de la desinformación en las redes sociales sus peligros y sus intenciones justamente este panel buscará entender los problemas que conlleva dejarse llevar por esta ola de mensajes falsos tanto para los individuos como para las sociedades los invito a conocer la primera el primer integrante de este panel hablamos de la baronesa Viván Kidron una mujer multifacética que navega con éxito entre la cultura pop y el activismo esta cineasta es también la fundadora y presidenta de Five Rights una iniciativa que busca proteger los derechos digitales de millones de niños y niñas que diariamente son vulnerados mientras son vigilados explotados y manipulados por entidades privadas a través de sus interacciones digitales además colabora con múltiples organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la UNICEF Kidron trabajó durante 30 años como directora haciendo dramas para la televisión y el cine algunos títulos entre los que se incluyen son Las naranjas no son la única fruta Bridget Jones The Edge of Reason y el documental In Real Life Bienvenida ¿Cómo se llama? ¿Estás disculpa ¿Estás sin sonido? ¿Estás muteada todavía? Te invitamos a que te desmutees ¿Ahí? ¿No? ¿Todavía no? Ahí, perfecto Adelante I apologize That was a rookie mistake I thought you had control Good evening I'm delighted to be with you even virtually even though I would prefer very much to be with you there and I apologize that my talk will be in English You know it is the only language I speak and I'm grateful to all of you who unlike me speak more than one So let me start I've been invited to speak under the title The Truth We Choose which is a reference to the fact that each of our information diets is increasingly personalized and relative each of us holding only the truths that we already subscribe to Now I think it's been explained that my professional and my political concerns center around the impact of digital world on children so I'm going to address my comments specifically to the issue of truth as it impacts on that demographic Young people in connected societies are the demographic most likely to get information online least likely to have life experience or developmental capacity to critically assess it and rarely have the resources to access much of the high quality news and information that sits behind paywalls Now those of you who've looked closely at the program will have noticed that I call my talk the truth others choose for you because I'm going to talk today about how tech companies' business maxim design decisions and determination to treat children as adults are actually choosing the truths that children believe the tech sector is a business sector that is singular in having no responsibility for what it promotes sells and shares and it's almost entirely designed to sell ideas and products to adults and when that reality collides with a demographic growing up in a world that is not designed for their age and capacity it's perfectly formed to undermine the simplest of truths from who won an election to what a body should look like to how you measure who your best friend is so let me start with a business maxim and a piece of research that we recently did trying to establish what role the design of products that children were using had on the information they were seeing this research had three elements interviews with engineers interviews with children and the creation of some avatars to act as a proxy for those same children so we could see if the avatar made a minimum of active choices what information it would be given the engineers were different ages had been in the profession different lengths of time lived in different countries and worked in different parts of the product development process but whether they worked in gambling e-commerce media gaming wherever each independently made clear that the business maxim required them to design systems that ensured three things that a user of any service would spend as much time as possible online with making the largest number networking with the largest number of other users and making the greatest number of interactions with an ultimate goal of maximizing the opportunity to sell them ideas products and services now this is hardly a surprise the attention economy economy is well understood but what was shocking was the openness with which they went on to declare unprompted that the web of the attention and the interaction at any cost combined with the sophistication and persuasive nature of their techniques meant the user did not stand a chance of making autonomous choices the user is not choosing but being nudged flattered and pushed into journeys and behaviours that suit the commercial interest of the companies that they work for in fact to a man and they were in fact all men they acknowledged it was not a fair fight one said in this industry it's very easy to design evil it's also very profitable and at times designing for good will be less profitable and therefore we will lose out another said their actual our actual customers are organisations that use paid for ads therefore they're incentivised irrespective of its impact on the wellbeing of society to basically hook you into the platform now I'm asking you to keep that in mind that this unfair fight that those who build our digital systems that in this unfair fight those who build our digital systems themselves question if we really do have a choice and then worth keeping in mind also that one third of all users globally are under 18 that is to say this unfair fight is being had with almost a billion children so let's think about the truth we choose in that context and here's a story from the same research a child goes online and searches for exercise videos and fitness tips up come videos from influencers amateurs and commercial sources jostling for her attention the child hovers her cursor over an exercise video featuring a very thing including several that feature people who appear to be deliberately starving themselves while furiously working out the child ignores them but over a number of days the screen has become dominated by pictures posts and videos promoting emaciated concave bodies and one particularly unhappy post ask viewers to send messages saying that if she eats will they please beat ridicule or bully her to stop her now I'm going to stop that scenario even though it actually goes further and gets more disturbing because rather than make you sad I want you to consider what choice that child had she chose to look at the exercise videos of positively healthy interest particularly as many young people are stuck at home but she was offered suggested recommended videos that caught her attention long enough to hover the cursor over one of them and that hesitation was enough to ensure that the algorithm read and responded to her action was that a choice was that her truth from there a series of algorithmic prompts narrowed her choices led her into a twilight world a world in which participants have lost a handle on the truth as it relates to their body weight beauty or purpose and a sad world that hundreds of thousands of teenagers particularly girls inhabit and I want to be clear I'm not accusing the designers of privileging pro-anorexia content to young children but by their own admission they are so intent on increasing the network keeping users online and interacting that they don't take account of the inevitable spiral of how the system they have designed offers ever more extreme content until a child is in that twilight world that makes being thin more important than going to school playing out being able to menstruate or think about anything other than what you are not eating for these girls this thinness becomes the totality of their truth now I can tell you the same tale about far-right radicalization in gaming I can tell you about conspiracy theories about vaccines about normalizing sexual violence for eight-year-old boys of gambling or the spiral of auto suggestion that starts with provocative women then women in school uniforms then school children in uniforms and ends with naked toddlers I can tell you the same cycle about the need to send endless messages just to keep your best friend at the top of your friendship list irrespective of the subject it is the machine that is designed to demand interactions that are not freely given and offers choices that are preordained rather than made my argument this afternoon is not that we have a world of bad actors fools and liars and we're choosing our own truths although people who fit all of those categories do exist my argument here is that the products and services are designed to a specification that appears to offer choice but in fact determines what truths people see experience and engage with and subsequently the truths they believe especially if they're children now I said at the beginning this is a particular problem for children and that's because it is developmentally normal for a very young child to believe what is presented to them it is developmentally normal that a young teen will feel pressure to behave look or feel as other young teens it is developmentally normal for young people in their mid to late teens to have a distorted relationship to risk both overestimating and underestimating its presence which is why we see some children overestimating the shame and fear about what is said about them online and others showing an almost cavalier lack of regard for their safety or reputation both extremes are normal and both are made more extreme by the interactions promoted by the business maxim that extends use demands interaction and rewards sharing to build the network so why then is it the norm of the digital world to set age restrictions at 13 and why is it the norm and the culture of the tech sector to allow children very much younger than that to access those same services and to be offered digital services that are designed with adults in mind flying in the face of our legal norms treaty obligations and cultural behaviours the technical answer to that question is that the companies of Silicon Valley have for their own purposes exported domestic marketing legislation called copper throughout the world the more fundamental reason is that one third of all users are children under 18 and if the business maxim is dependent on their data and their attention then treating them as children will hit the bottom line as one of our engineers said the companies make their money from attention reducing attention will reduce revenue if you're a designer working in an attention business you will design for an attention whose ever attention it is so perhaps this is the biggest truth that others choose or perhaps the biggest untruth that we can treat children as if they were adult without cost because in our connected world if you demand a child be an adult online then they are deprived of their childhood altogether because a child is a child until they mature not until the moment they pick up their smartphone so I like others am concerned by the spread of misinformation the tribes who reinforce their own unsubstantiated realities I'm also disturbed that who gets to speak should be at the whim of Mark Zuckerberg Evan Spiegel Tim Cook or any other Silicon Valley boss but I would say that before we can really tackle misinformation we have to uncover some uncomfortable truths that we have been slow to acknowledge first not all users are the same 1 billion and counting are children second that the technology is not neutral it's more powerful than any individual user in choosing the range of truths available and the basis upon which that is done both technological and societal needs to be transparent accountable and enforceable and third that there is nothing inevitable about the digital world it is predominantly privately owned and entirely man and woman made it is designed with an inch of its life to have the outcomes it has any one of which can be changed at Five Rights we work daily to build the digital world children deserve one that is designed to account for their development needs one designed with their rights and one that considers their safety as a price of doing business not an afterthought when headlines get shrill in that version of the internet we will be able to understand the truth children choose but in this version their truth is chosen for them thank you very much well también nos acompaña Chiayu Chu profesora de la Universidad del Paraíso y neurocientífica taiwandesa que estudia la comunicación neuronal en tiempo real y en 3D Chiayu está interesada en comprender cómo funciona el cerebro para impulsar el comportamiento y hoy está enfocada en descubrir qué falla en la comunicación cerebral para poder tratarla en congreso futuro nos hablará sobre cómo se genera en el cerebro la verdad sobre nuestro mundo Chiayu Chu es líder del grupo de investigación del centro interdisciplinario de neurociencia de Valparaíso e instituto Max Planck además es doctora en neurociencia de la universidad de Rochester fue entrenada con métodos para manipular y monitorear la actividad cerebral como pasante postdoctoral en la facultad de medicina Albert Einstein y en la universidad Yale muy bienvenida thank you so much so when I was first to ask when I was first asked to give this talk on truth and reality I thought perfect as a scientist I've devoted my professional career to the pursuit of truth and like my predecessors and my contemporaries I believe that we can uncover the truth about the real world using methods that are systematic and objective these methods commonly referred to as the scientific method ensures that we can measure truth in order to get to the ground truth and really there's a few steps along in this path which I'll just kind of briefly describe and so the first step in this method is to ask a question and in these times what we are commonly asking ourselves is how is the pandemic affecting us in our daily lives right and then the second step then is we would make some observations so maybe we notice that people around us are having trouble eating or sleeping or focusing they may start drinking alcohol more often or taking in recreational drugs more often and since these are symptoms that we typically associate with stress maybe you can formulate a hypothesis that suggests that perhaps stress is affecting some kind of brain function right and what is critical is the next step is now you need to design experiments that test your hypothesis and you will get some data out of it and then you analyze the data and perhaps you need to refine your hypothesis a little bit maybe it doesn't quite match what you initially you thought and then you can go back and redesign your experiments and test the hypothesis again and then you can go through this step of testing and refining many many steps until finally you can make a conclusion and so in this example perhaps you'll find something that is consistent with predictions that people have made in studies that look at chronic stress and what you notice is that some regions of the brain tend to reduce the activity while other regions increase but what does that mean in terms of our behavior and our daily lives and it's actually not an easy answer question to answer because the brain is the control center for all our thoughts and behaviors and the way it works is it takes in information of the world from our sensory organs and here are just five examples right so we have touch we have sight we have smell hearing taste and it takes in all this information amongst other sensory information that we have and it constructs what the world is this image of the world in our brain and then it influences our behaviors right so take this example of a casuela de ave one of my favorite dishes in Chile and if you look at the image you may recognize it as casuela de ave right and perhaps there's a certain smell a certain feel of the food in your mouth certain taste that you also link to this dish that we identify as casuela de ave but what happens is we start taking out information so if maybe I kind of cover the image a little bit and maybe some of us then don't recognize that as casuela de ave anymore right so this is a key question in perceptual research is what happens to our perception of the world when there is incomplete information what do we do so this you might many of you might recognize this photo it was a quite a sensation on the internet several years ago and that was because there were seemingly equal numbers of people who were adamantly sure that this dress was blue and black as it is white and gold right and so in actuality it was later revealed that this dress was actually blue and black okay but the problem came about because this photo was of poor quality right it was taken with a phone camera several years back it was posted on facebook and it turned out when we have images that are missing information we don't all come to the same conclusion right and this is even true for a simple perception of color right so the brain can be fooled some people were not right some people actually did correctly say blue and black but there was a huge population that also said it was white and gold right and this is just dealing with one sense right so as I said before we're actually constructing an image of the world with information from multiple senses so what happens when your senses are mismatched coming from let's say our visual field and from our hearing okay and here I'm going to describe what is called the McGurk effect it's named after one of the two people that initially reported this phenomenon first I'm just going to show you two video clips and then I'll explain what is the effect okay and then I'm going to play a second one okay and so what people commonly report for the first situation is hearing ba 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 okay and in the second situation they commonly report ba 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 okay but in actuality in both video clips the same audio clip was being played okay and then here I will play ba 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 okay and so this is an example of how information that's mismatched right so you have an image on one hand of me saying ba with my lips closed and on the other hand the image is with me saying ba with my lips and my teeth touching each other and that guided you to hearing different sounds even though the sounds were actually the same right so in this case we actually saw and believed that we heard a different sound than what was in actuality the real sound okay and this people have subsequently tried to figure out why we do this and how we do this and they have found that this is intimately linked with language okay so if you have a language that doesn't distinguish ba and va very well which is sometimes common in chile you may have a bigger population of people that won't experience the mcgurk effect okay and another key factor is how good the visual image is and what we found is that typically the image of the face is important okay so if the if the listener cannot make out a face then they also will use the auditory cue as the dominant cue okay but these two illusions if you will perceptual illusions they're actually many 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 of these examples and what we really don't know is how this happens in the brain why does the brain how is it that it can be fooled right why doesn't it actually accurately report what is actually happening in the physical world we really don't know how that happens and this is not due to a lack of trying okay so we actually have looked at what how the brain is working using machines like this one okay so in this example here's a functional magnetic resonance imager imaging machine okay and so what enables researchers or doctors to do is to look at brain activity indirectly while the human subject or patient is doing a task okay so in this example the brain the machine is scanning the brain right either in this direction from bottom to top or from side to side while the human is seeing something okay and then what you can see is there's a particular region in the back of the brain that lights up okay and this is what we know as the visual cortex so that's very consistent with what we think this part of the brain does right it becomes active when the patient sees something okay and these types types of imaging experiments people have performed in people who are doing the illusion tasks and we can see certain regions go up some regions go down but the problem is that these kind of images are not very precise in time or in space so you can see about around where there is activity in the brain but you you can't really see the cells right that make up the brain and it's actually pretty slow in terms of how cells actually work right they're very actually very active in milliseconds okay and the second problem is that these experiments only let you see correlations right so it can tell you when the brain region is active or not active when somebody is doing something right it cannot tell you anything about causality is this brain region really doing something in visual processing for example it cannot tell you that and so what we've been trying to do now for several years and we're continuing to do this is trying to develop ways to be able to manipulate the brain in high definition to be able to see molecules and manipulate molecules in action okay so molecules are DNA so genetics proteins receptors so we're trying to understand how these key molecules actually affect brain and brain function so here in this example is one taken from a mouse brain so these experiments are not possible in humans but we can do this in mouse models and other model organisms and here's just an example where they've labeled pathways between different brain regions by certain colors so we can see them okay we can see the connections and then as I said before the brain is made up of cells just like any other tissue in the human body and it's actually made up of different cells they're very specialized and they actually form very complicated networks in the brain okay and in addition to that they talk to each other in these very special sites these called synapses they talk to each other they're very small and therefore we can only see these sites with very sophisticated microscopes okay but if we're able to manipulate the communication of these sites and to see these synapses in action we may be able to better understand how the brain actually functions and go beyond just measuring correlations and actually be able to test causal relationships okay and here's an example in my lab where we're using one of these sophisticated microscopes to be able to actually activate the specific synapses and look at their activity so here light it up in green that's a marker of calcium which is a proxy for neuronal activity okay and so with the final minutes I would just like to say that these perceptual manipulations are not just tricks right they're not just phenomenon we see but we can actually utilize them for treatment for neurological disorders for example so here I show an example of an illusion called body transfer illusion and so what basically happens is that we can be tricked into thinking that this false arm here is actually one of our arms by by having synchronous visual cues with our touch cues to our actual hand okay so actually if somebody tries to put a hammer on this false hand that now you believe is yours you will actually react like it is really your hand and this such body transfer illusions are being used to treat people who have lost their limbs for example but they have they feel chronic pain chronic severe pain that they perceive as coming from this limb that they have lost okay and so last I just want to leave you with this thought that even at the very basic level at the even a color concept a percept right we don't even agree on the color or when our sensory information is mismatched we may not correctly construct what is really out there in the physical world and we won't always agree because these things actually are dependent on our experience right and we need to know more about how the brain is actually constructing these concepts depending on our experience depending on previous thoughts depending on our current situation okay but all is not lost because I think that once we know that these things can happen to ourselves and that the brain is not perfect then we can be able to deal with things that are discrepant in the real world and our perception and even understand why other people may disagree with us as equally strong as we believe in a fact okay and with that thank you and our third guest is Enrique Núñez who is dedicated to combat the false news he is a follower of the journalistic journalistic of the content verified in social and media of communication part of his work is focused on combat the disinformation and the need to educate on new technologies based on the influence that it has in the decision created of the platform factchecking.cl which has allowed to review the content published by authorities in social media to so avoid disinformation Enrique Núñez is a journalist and académico of the Facultad of Comunicaciones of the Pontificia University Católica of Chile and is Magister in Periodism of the Universidad of Ardus Dinamarca and Hamburg Alemania and just that study the relationship between journalism and democracy working on the communication political and disinformation Enrique welcome Bienvenido Ahora sí Enrique Hola Sí Yo también estoy en el grupo de WhatsApp de los vecinos Seguro que tú estás en un grupo como ese en el de los ex compañeros de colegio en el de los apoderados lo que me agota un poco de esos grupos es que siempre hay al menos una persona que siempre quiere tener la razón me pasa con las redes sociales también antes de entrar a twitter tengo que respirar profundo y ponerme en modo zen y no me queda otra porque yo trabajo con la información y sobre todo trabajo buscando estrategias para combatir la desinformación pero es bien agotador sobre todo cuando en esos espacios encontramos argumentos como este que Bill Gates inventó el COVID para vender vacunas esta conspiración se ha transmitido en diferentes lugares del mundo en diferentes idiomas y se ha asociado a Bill Gates a George Soros y a otros empresarios y pienso hay que tenerle muy poco cariño a la especie humana para que la única salvación que tenemos respecto al COVID-19 no propagarla no proponerla con todo lo que hemos conocido de nuestros familiares cercanos nuestros amigos que han estado contagiados con la cantidad de muertes que se acumulan y con el trabajo que hacen los funcionarios de la salud y aún así hay personas que tienen una tremenda capacidad de amplificar un mensaje que la han seguido difundiendo como por ejemplo Miguel Bosé Miguel Bosé publicó esta misma conspiración y además le sumó una conspiración adicional que el 5G nos bajaba las defensas y fue creado para que fuera más fácil contagiarse el virus es decir de amante bandido pasó directamente a ser don diablo ahora igual yo lo entiendo porque el personal a la que le regalan ese colacho en el festival de viña probablemente lo tiene un odio profundo a la humanidad está más o menos claro cuando recién parte el COVID-19 empiezan a llegarnos muchos mensajes como estos falsas teorías respecto a cómo efectivamente habían ya curas para el virus en qué consistía el COVID-19 cuáles eran las diferentes soluciones médicas y con muchos consejos de automedicación y eso es tremendo porque nos lo estaban compartiendo personas en las que confiábamos pasamos de los conspiranoicos negacionistas a los falsos expertos de un momento a otro y esto es tremendamente grave porque estos mensajes no vuelan en el aire ni son casos aislados sino que forman parte de un ecosistema como el que nos enseñaron en el colegio igual no deja de ser increíble acá están algunos de los grandes científicos del mundo y yo voy a dar una explicación de ecosistema nivel cuarto básico de ciencias naturales con todo respeto a los colegas este espacio medio en el que conviven diferentes especies que se relacionan entre ellas y que de alguna manera van generando un equilibrio y también donde el microorganismo más pequeño cumple un rol la información funciona de manera similar también funciona en un ecosistema en un ecosistema en el que conviven los mensajes lo que conversaron ayer con su familia en la zona del domingo lo que te están tuiteando ahora lo que te está llegando en este momento a tu whatsapp lo que viste en la tele lo que dijo un político cada mensaje forma parte de este mismo ecosistema igual que el otro también se puede contaminar todo lo que yo estoy diciendo ahora forma parte del ecosistema en lo que ustedes pueden estar comentando en este momento también y hay elementos claves que han cambiado la relación de los contenidos que han intensificado ciertas cosas en el ecosistema en primer lugar gracias a las plataformas digitales pasamos todos a ser productores de contenido además de usuarios ¿qué significa eso además? que con los algoritmos empezaron a desaparecer las jerarquías y lo importante pasó a ser a lo que yo le daba like a lo que yo le hacía un clic y eso implicó que el cumpleaños de mi primo el fin de semana sale junto a las imágenes de lo que ocurrió en el Capitolio de Estados Unidos hace unas semanas atrás lo que es importante para mí se empieza a personalizar y hay un segundo elemento que es clave y es que las plataformas digitales que hoy día son uno de los principales espacios para consumo informativo en Chile solamente a partir del Digital News Report una investigación en la que colaboro desde el año 2018 el principal consumo de noticias de información se da en plataformas online se da tanto en portales como en estas tres en particular y en este orden Facebook Whatsapp e Instagram ¿y qué opciones me ofrecen estas plataformas para interactuar con ellas? puras reacciones emocionales me gusta me encanta me entristece me enoja no hay ningún botón en estas plataformas que diga bueno en realidad esto me ofrece la posibilidad de argumentar racionalmente sobre este tema de hecho es cosa leer los comentarios que hay abajo de las noticias por ejemplo cualquier plataforma para darse cuenta de que esa no es la alternativa ¿qué implica eso? que los contenidos que van a tener más difusión o los que más nos van a llegar van a tender a la emocionalidad ¿y qué sabemos de la desinformación? que tiene un alto componente emocional hay algo clave respecto a esto y es que para entender la desinformación no solo podemos hablar de la verdad tenemos que hablar de la confianza la verdad no sirve si no existe confianza que la expanda y la discusión sobre la confianza es bastante compleja y les voy a contar por qué a partir de una historia terrible cuando era niño un domingo veraniego día soleado estaba comiendo sandías y de pronto cometo uno de los mayores errores de mi vida me comí una semilla una pepa de sandía mis padres en su afán pedagógico me miraron y me dijeron te va a salir un árbol de sandías en la guata el mayor terror de mi vida buscando que alguien hiciera fact-checking de todo que me dijera ¿sabes que esto es mentira? mira a mis tíos ¿y mis tíos qué me dijeron? a tu prima ya le salió porque se comió unas pepas yo miré a mi tía y dije esta es como una sobreviviente hacia mi prima ese día en la noche esta era la imagen que yo esperaba estuve toda la noche levantando la sábana tocándome la guata viendo si salía el árbol no salía el árbol y no pasó absolutamente nada pero me aterroricé y me aterroricé todo ese verano no hubo ni una sola vez en que comiera sandías en que no lo hiciera con un terror profundo y sudando frío ¿por qué? porque yo era altamente vulnerable a mis círculos de confianza todo lo que dijeran mis padres y dijeran mis tíos era real y no había más necesidad de evidencia suficiente a que mis tíos me dijeran ah sí es que tu prima también le pasó recién cuando entré al colegio me volví más fuerte porque tuve las herramientas para poder levantar mi propia evidencia mi propia información y darme cuenta de partida que las sandías no crecen en árboles que ya fue un conocimiento bastante más avanzado ¿qué significa eso? que la información nos da poder la información y la evidencia nos quita incertidumbre nos quita miedos ya nunca más tuve miedo que me saliera un árbol de sandía de la guata si quizás me convivía la sandía con toda la semilla a lo más le tendría miedo a una indigestión pero era bastante distinto a esta imagen de acá y esto es clave para entender el fenómeno de la desinformación por lo siguiente porque mis padres me estaban compartiendo unas fake news término que no vamos a ocupar ojalá nunca más ¿por qué? en primer lugar porque las autoridades o quienes ostentan poder lo han convertido en un eslogan para defenderse de todas las personas que lo fiscalizan sale un artículo con evidencia en la prensa y que escuchamos you are fake news yo creo que les suena lo han escuchado de alguien más de alguna vez en estos últimos cuatro años y en segundo lugar que también es muy importante porque simplifica un problema que tiene muchas más capas respecto a la desinformación hay múltiples categorías y yo en esta presentación les quiero hablar de dos que creo que son las más importantes a la hora de pensar en sus soluciones en cómo podemos enfrentar con estrategias la desinformación la primera es la desinformación intencionada esta desinformación puede ocurrir cuando yo llego a la oficina y he hecho correr un rumor sobre un compañero de pega puede ocurrir cuando tengo una granja de bots atacando a un candidato contrario mandando mensajes falsos una y otra vez y sobre todo cuando tengo poder o control sobre la información y quiero que eso me beneficie de alguna manera esta desinformación puede tener objetivos comerciales políticos etc y por eso quiero hablar de este caso la foto del año 2009 corresponde al juramento como presidente de los Estados Unidos de Barack Obama la foto del 2017 corresponde al juramento de Donald Trump en el momento en que se hace el juramento Sean Spicer ex secretario de prensa de Trump dice fue la inauguración más grandiosa en la historia de los Estados Unidos las fotos que se publicaron en varios medios incluyendo la portada del Washington Post muestran lo contrario algunos defensores de Trump dijeron no, pero es que las tomaron en momentos diferentes del día pero incluso si uno mira las dos transmisiones televisivas y hace después el conteo de personas que se transparentó era evidente que no fue la más masiva en la historia de los Estados Unidos ¿qué respondió ante ese cuestionamiento Kellyanne Conway asesora de Trump? nosotros tenemos datos alternativos alternative facts ¿por qué es grave que un gobierno tenga datos alternativos? porque está diciendo desde este momento no va a haber una verdad común desde este momento la lucha no va a ser por la evidencia no va a ser por la verdad va a ser por la confianza ¿quién tiene más legitimidad desde la gente? ¿en quién van a confiar más? ese es un tipo de desinformación intencionada pero hay otro tipo que también es relevante considerar porque de esta todos podemos ser propagadores y también nosotros todos podemos ser víctimas de la misma que es la información errónea ninguno de nosotros es experto en todos los temas del mundo ninguno de nosotros es experto en COVID y es experto completamente en política y es experto en todo por algo tenemos especialidades por lo tanto todos podemos caer y un caso fueron los incendios en el Amazonas en que muchas personas difundieron estas imágenes con buena intención se supone que estas eran especies en extinción dentro de los incendios pero estas especies no eran del Amazonas por lo tanto las personas que lo compartieron no tenían toda la información de contexto pero también estaban contaminando el ecosistema informativo y esto no tiene escalas educacionales ni tampoco escalas etarias si bien hay algunas poblaciones que se ha demostrado que tienen más capacidad de verificar o que son más o menos vulnerables a esto ocurrió con una columna falsamente atribuida a Mario Vargas Llosa que personas con doctorado le estaban compartiendo porque no somos expertos en todos los temas todos podemos caer y todos podemos contaminar el ecosistema de la información y en este caso la información errónea es como si un compañero de colegio lo hubiera visto comiendo sandía y lo hubiera dicho te va a salir un árbol en la guata y quien me hubiera creído y ahí estaba contaminando expandiendo la desinformación del ecosistema ¿qué podemos hacer? en primer lugar necesitamos soluciones sistémicas sobre todo para la desinformación intencionada necesitamos que quienes sostentan el poder en las democracias entiendan que la fiscalización es parte de su trabajo tanto de parte de la ciudadanía como de parte de los periodistas que haya un cuarto poder en ese sentido y un perro guardián que la contrapregunta en una conferencia de prensa sea la norma y no la rareza pero para eso necesitamos un periodismo fuerte que recupere la confianza de las personas que se concentre en levantar evidencia en sentarse en la ciudadanía y no necesariamente solo en generar clics una cosa son los medios y son una industria pero el periodismo es una necesidad pública en tercer lugar necesitamos que las plataformas transparenten sus criterios sus criterios de recomendaciones sus criterios tanto para cerrar cuentas como también para taggear contenido que puede ser falso necesitamos que las plataformas trabajen acorde con las legislaciones de los países sobre todo en periodos electorales y esto va a ser un proceso largo porque implica que también entiendan que no son solo empresas de tecnología sino que son empresas de medios y que cumplen muchos roles que cumple un medio de comunicación esto ha pasado siempre a lo largo de la historia de los medios cosa que veamos en la televisión aparece una tecnología todos nos entusiasmamos la empezamos a usar y después vemos sus consecuencias negativas y con el tiempo al ver esas consecuencias empiezan a aparecer las normas los valores los académicos empiezan a investigarlas empieza a trabajarse a nivel legislativo en los consejos de ética etcétera y estamos recién en esa etapa respecto a los problemas sistémicos pero ¿qué podemos hacer mientras tanto? porque esto va a tomar tiempo hacernos más fuertes ¿cómo nos hacemos más fuertes y menos vulnerables? ¿cómo dejamos de creer que nos puede salir un árbol de sandías en la guata que es casi tan ridículo como creer que las vacunas las inventó Bill Gates y que no sirven para curar el COVID? con prácticas ecológicas dentro del ecosistema de la información tenemos que aplicar prácticas diarias que deberían ser parte de nuestras prácticas informativas diarias ojalá que me escuchen con la caída de micrófono y todo si no después lo pueden ver de nuevo en el videíto le ponemos subtítulo o alguna cosa ¿cuáles son las prácticas ecológicas principales que podemos hacer? hay que pensar lo que ocurrió con el reciclaje hace unos años reciclar era algo que hacían como unos pocos hippies y hoy día es una práctica que tenemos absolutamente internalizada los edificios tienen shaftes de reciclaje nosotros ya separamos las botellas etcétera y debemos hacer lo mismo en el consumo de información en este ecosistema lo primero que tenemos que hacer para hacernos fuertes es cuestionar sobre todo la información que me llega de mis círculos de confianza si bien los algoritmos tienen un rol importante a las personas que yo elegí tener en mi whatsapp las elegí yo no las eligió un algoritmo por mí por lo tanto tengo que conocer sus sesgos y saber de qué manera esos sesgos pueden impactar a alguno de los míos ¿por qué me están compartiendo esto? ¿hay una intención detrás? en segundo lugar verificar no debería ser algo exclusivo de los periodistas o de los verificadores yo trabajo en un proyecto de fact-checking colaboro con otros proyectos de fact-checking en Chile estamos armando una comunidad pero el problema es que los fact-checkers somos como los bomberos llegamos al final a apagar un incendio pero lo mejor para no tener incendios es prevenirlos ¿y cómo los prevenimos? con prácticas de verificación hoy día son cada vez más sencillas si me llega un contenido online que está mal escrito con falta de ortografía que tiene una gráfica que está pixelada si se atribuye a algún experto a alguna entidad a alguna fundación lo mínimo que tengo que hacer es ir al sitio oficial es buscarlo en algún buscador en Google en Bing en DuckDuckGo pero tengo que ir a un buscador a verificar verificar es parte del consumo informativo actual y es algo que todos tenemos que aprender que tiene que ser transversal tenemos que aprenderlo en los colegios tenemos que aprenderlo en las universidades porque es algo que nos afecta a todos y en último lugar no compartir ¿por qué? porque compartir desinformación es contaminar es como tirar un papel al suelo si yo tengo una granja de bots que están tirando mensajes negativos con falsedades respecto a un candidato es lo mismo que si yo tirara litros y litros de petróleo al agua en que llega un momento en que no soy capaz de distinguir qué es agua y qué es petróleo es decir qué es verdad y qué es mentira pero si yo individuo tiro un fósforo en el bosque puede terminar pasando que pase caminando Miguel Bosé prende el encendedor el fósforo se encienda y que se genere un incendio por lo tanto ¿cómo nos podemos proteger? ¿cómo nos podemos hacer más fuertes con estas tres prácticas? cuestionar verificar no compartir porque este ecosistema lo estamos habitando todos lo hemos aprendido en el COVID dependemos de este ecosistema para trabajar para funcionar para relacionarnos con nuestra familia y sería tan bonito que en un ecosistema como este lo que tengamos sean verdades comunes y que a partir de esas verdades comunes podamos argumentar deliberar y construir ciudadanía y no que estemos peleando por quien tiene la mejor mentira entre diferentes nichos y entre diferentes comunidades que seamos una gran comunidad el sentido de comunidad y de sentido común hagamos de este espacio un espacio en el que no nos delata ni tengamos que respirar tres veces antes de entrar que no digamos otro mensaje en el grupo de WhatsApp de los apoderados con tres prácticas cuestionar verificar y muy sencillo no compartir muchas gracias muchísimas gracias a la varonesa Kidron a Yao Yu y a Enrique Núñez por enseñarnos tanto sobre las noticias falsas a las que nos enfrentamos la verdad es que a diario sobre todo en las redes sociales bueno ya saben cuáles son las tres prácticas que nos pueden ayudar a luchar en este ecosistema digital y qué les pareció qué les pareció a ustedes la charla qué herramientas utilizarán a partir de ahora para diferenciar una noticia de la desinformación todas esas preguntas las pueden responder a través de nuestro a través de las redes sociales con nuestro hashtag Congreso Futuro 2021 además los invitamos a seguir las transmisiones de Congreso Futuro en nuestra web www.congresofuturo.cl y en las señales de CNN Chile VTR canal 114 SD 701 HD en Directivic también canal 157 SD y 1157 HD además del canal del Senado y todos los otros medios asociados así que ya lo saben nos pueden encontrar en Instagram Twitter Facebook con arroba Congreso Futuro vamos con el panel número 7 ¿cierto? aún podemos soñar este es el último panel del día y uno de los más inspiradores de Congreso Futuro 2021 una sesión que nos invita a nunca dejar de soñar ¿cuál será el mundo que esperan los y las jóvenes? el prometedor futuro que a muchos y muchas les pintaron cuando niños y niñas se haya diluido en un presente lleno de amenazas políticas, climáticas y sanitarias donde hay quienes incluso han encontrado una nueva oportunidad en esta sesión las tres panelistas van a analizar los grandes desafíos de la juventud que la juventud bien digo deberá afrontar para encauzar el mundo que alguna vez soñaron vamos a partir con Julieta Martínez una de las jóvenes más influyentes del país luchadora tenaz en abrir espacios entre los jóvenes para intervenir expresar y aportar en distintas áreas demostrando que es posible cambiar el mundo su trabajo en la actual plataforma Tremendas consiste en visibilizar y unir a aquellas jóvenes que usan sus talentos para apoyar causas sociales promoviendo también una sociedad más inclusiva consciente y colaborativa también es embajadora de Ashoka de la WWF de FLEES de la campaña por el cambio climático 6D y también es miembro de Youth Task Force de Beijing 25 de ONU Mujeres Julieta bienvenida ¿Aún podemos soñar? sí claro que podemos sin ir más lejos el año pasado también estuve en el Congreso del Futuro pero como voluntaria y me acuerdo que tuve el tremendo privilegio de poder estar viendo muchísimas charlas llenas de personas inspiradoras movilizadores generadores de impacto social desde la parte trasera de la sala y recuerdo que cuando miraba el escenario este mismo escenario yo pensaba ojalá poder estar ahí algún día y ese sueño se hizo una realidad de paso un saludo a todos mis compañeros voluntarios del Congreso que sé que me están mirando en este momento ahora hablemos de los sueños una de las definiciones de sueños se utiliza para nombrar aquellos proyectos y deseos muchas veces difíciles de concretar pero no por eso imposibles y para hacer frente a lo difícil tenemos que empezar a salir del lamento y pasar a la acción esto es cosa de decir y hacer de soñar y actuar actuar concentrándose actuar concentrándose en la importancia de generar cambios reales cambios concretos cambios concisos actuar poniendo foco en la importancia de la comunidad y la colaboración como fuerza fundamental frente a las problemáticas frente a las adversidades que hoy en día nos aquejan porque sí actualmente nos golpea fuerte una crisis global sanitaria económica y humana que de alguna forma nos ha sacado de la pantalla y nos está siendo protagonistas de nuestra propia serie de Netflix de esas que desafían a la humanidad que ponen a prueba a la humanidad al discernimiento humano a la evolución a las construcciones y deconstrucciones sociales adquiridas o heredadas y que otros podrían decir que están poniendo a prueba la fe ahora en esta serie ya desde el capítulo 1 nos empezamos a encontrar con los actores los atisbos de héroes los conciliadores los negacionistas los activistas los fundamentalistas los pesimistas los optimistas y muchísimos otros más hasta los terraplanistas en mi caso yo me permito soñar desde mi activismo es un sueño compartido el querer soñar pero también actuar y actuar juntes haciendo de la colaboración el camino a la esperanza porque si la colaboración es el camino a la esperanza esta frase siento que ella me representa a mi y no solo a mi también representa al colectivo de tremendas representa a todas aquellas personas que tengan el activismo en su corazón los jóvenes son el futuro porque entienden los problemas del planeta esa frase la dijo la gran primatóloga Jane Goodall y le encuentro toda la razón sin duda alguna sin embargo si pudiera agregarle algo a esa frase diría que los jóvenes no somos todo el futuro sino que también el presente y entiéndase presente por la capacidad de ver más allá por la capacidad de entender que no somos espectadores somos protagonistas del cambio generadores de cambio de transformación social una parte activa de la sociedad y que queremos ser escuchades y tomades en cuenta otro punto muy importante que no se puede olvidar es la importancia del diálogo intergeneracional el valor que tiene poder compartir distintas miradas opiniones visiones el poder conversar y debatir distintas ideas pero sobre todas las cosas el poder buscar soluciones en conjunto dejando de lado el autocentrismo pensando que este mundo el rediseño del nuevo mundo se hace a partir de una cadena colaborativa totalmente amplia diversa e inclusiva y en esto hay que ser radicales porque si queremos prometerle un futuro a las próximas generaciones para lograr los cambios reales necesitamos acciones reales y donde todas y repito todas las partes de la sociedad se vean involucradas y representadas solo así vamos a lograr los cambios que estamos exigiendo esos cambios que son necesarios y urgentes ahora hablé de la importancia de que todas las partes de la sociedad se vean involucradas se vean representadas el momento de tomar todo lo que sea toma decisiones ¿no? ahora me quiero centrar en una parte en particular valga redundancia que por años y años y años en la historia se ha visto marginalizada silenciada dejada de lado y con esto estoy hablando de las niñas ¿dónde está la voz de las niñas? ¿dónde están las voces de las niñas? aquellas que te dicen que el liderazgo en donde las emociones están presentes no deberíamos verlas como una debilidad ni mucho menos como algo propio de las mujeres ver las emociones como una fortaleza en un mundo que necesita conversar que necesita más humanidad en donde el poder no se vea como un lugar hostil para la participación de las mujeres ni mucho menos un monopolio de los hombres ahora hablemos de urgencias porque si de urgencias se trata la crisis climática es sin duda una de ellas con la situación actual con la data existente que tenemos desde el mundo científico nos deja en evidencia lo innegable pese a que algunos por su ceguera su egoísmo o su necedad pongan su bienestar personal por encima del bien común y se les olvida que el vivir en comunidad significa que lo que te puede estar afectando a ti también me tiene que afectar a mí puse el problema en la mesa ahora quiero poner una de las soluciones que más me moviliza desde mi área de acción desde el trabajo que hoy en día estoy haciendo junto con chicas a lo largo de toda Latinoamérica y esto es la educación de las niñas como solución climática porque educar a las niñas no solo les permite mejorar sus vidas sino que les permite cambiar el mundo y a qué me refiero con que la educación de las niñas es una solución climática partir porque es decisiva para un futuro sustentable según el proyecto Draw Down se estima que uno uno de los tres puntos a trabajar es la cohesión social promoviendo la igualdad de género en donde se destaca la educación y el empoderamiento de las niñas se estima y ojo con este dato se estima que dando acceso a las niñas a la educación y a la planificación familiar podríamos llegar a reducir hasta 105 gigatoneladas de emisiones de CO2 para el año 2050 por otro lado promover los derechos sexuales y reproductivos de las niñas que la comunidad mundial aborde este tema desde una perspectiva de justicia de género que lo tome que lo estudie que lo aprenda que lo meta dentro de su rutina diaria entender y tenemos que hay que garantizar programas de educación de calidad por otro lado un aspecto muy importante es impulsar la resiliencia climática la administración de la Brooklyn Brookings Institution muestra que por cada año adicional de escolarización que se le entrega a las niñas la resiliencia de los países de los desastres climáticos mejora hasta 3,2 puntos en el índice ND Gain por supuesto no podía dejar fuera el poder enseñar el tener que enseñar acerca de qué significa una economía circular porque necesitamos una economía circular que la educación de las niñas se convierta en una ruta clave para construir una fuerza laboral del futuro una fuerza laboral sustentable y sostenible y por supuesto sin duda alguna y esto que se quede grabado espero que se vayan a dormir hoy pensando en esto formar niñas líderes que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos que tengan las herramientas que tengan las oportunidades que aprendan sobre resiliencia climática que sean ambiciosas y que apunten hacia un desarrollo sustentable que apunten hacia un futuro sustentable quiero cerrar con una frase que una de las frases que más marcado a lo largo de mi vida sobre todo este 2020 2021 de locos que es de la tremenda Ruth Bader Ginsburg lucha por las cosas que te importan pero hazlo de una forma que lleve a que otros otras otres se te unan muchas gracias muchísimas gracias por tu excelente presentación nos dejaste ahí una buena tarea también nos va a acompañar ahora Catalina Silva que es activista que busca insertar las voces jóvenes en la lucha por la causa climática originaria de Villa O'Higgins en la región de Avisén gestiona el proyecto Mil acciones por un cambio que moviliza a miles de adolescentes en Latinoamérica y el Caribe para hacer frente a la aguda crisis climática que vivimos pero con acciones directas esta estudiante de biología ambiental de la Universidad de Chile ha participado en proyectos de herpetología limnología difundiendo a la par la ciencia el medio ambiente con la cultura a través de sus distintas plataformas en el último año se ha desempeñado como directora ejecutiva de Red Kim Lu jóvenes líderes en STEM del Cono Sur y como también comisionada del Comité de Prospectiva Juvenil del Senado de la República de Chile Catalina bienvenida me encuentro en tierra de glaciares tierras que han enfrentado la transformación geológica durante miles y miles de años donde experimentamos la incertidumbre cotidianamente en esta ocasión he tenido que trasladarme 150 kilómetros hacia Tortel buscando la fibra óptica para poder estar aquí con ustedes yo vengo de Villohiggins un pueblo ubicado al final de la carretera austral en el que las fronteras geopolíticas y también las fronteras del conocimiento han sido la principal inspiración para poder perseguir mis sueños hace 10 años caminaba por primera vez sobre un glaciar en Patagonia me encontraba con grietas que generaban mucho temor un terreno desconocido para mis ojos pero a medida que escalaba me fui encontrando con diferentes valles y observaba hacia el horizonte nuevas montañas y nuevos desafíos pasaron 4 años y me encontraba grabando un documental sobre los primeros habitantes que llegaron a Patagonia estoy hablando de cazadores recolectores pueblos canoeros y tuve que volver a este mismo glaciar y me encontré con un panorama muy diferente estas masas de hielo que en mi niñez cubrían montañas completas en esta ocasión dejaban ecosistemas modificados puede que esta imagen para muchos sea incluso artística algo muy apacible pero esto es producto de una pandemia silenciosa una pandemia de la cual no muchos aún se dan cuenta estamos hablando de los verdaderos efectos del cambio climático quiero compartirles un evento y algunas imágenes un poco más extremas de lo que está ocurriendo en Patagonia en charlas anteriores durante el congreso estuvimos viendo esto no solamente ocurre acá sino que en todas partes de Chile pero a mi me toca mucho esta imagen porque he podido ver como los glaciares se han derretido frente a mis ojos a medida que pasa el tiempo a medida que pasa mi infancia y mi adolescencia aquí podemos ver como solamente en 5 años el gran glaciar O'Higgins en campos de hielo sur retrocedió 394 hectáreas esto es un equivalente para que nos hagamos más o menos una idea a 530 canchas de fútbol y bien puede que esto todavía no sea tan extremo sabemos que en otras partes de Latinoamérica de nuestro continente vivimos expresiones mucho más violentas más desastrosas que dejan a miles y miles de damnificados producto a huracanes a la sequía a la pérdida de la biodiversidad biológica y si bien sabemos también que el cambio climático es un problema que es de toda la humanidad en París lo dijimos las naciones se pusieron de acuerdo seguimos evidenciando este tipo de catástrofes especialmente en zonas de Centroamérica del Caribe y también países como en Brasil esto es una gran injusticia somos como Latinoamérica quienes históricamente menos hemos contribuido a la crisis climática y en esta ocasión nos encontramos con este tipo de cosas las cumbres climáticas no han sido consecuentes con lo que las propias naciones y la ciencia nos ha establecido como la salida para este tipo de problemas ¿por qué estas no se toman con seriedad este tipo de acuerdos? en Chile estamos a 2021 en enero y todavía no firmamos esta SU bueno yo tenía 18 años y toda esta información generaba mucha inquietud sobre mi cabeza me encontraba en un periodo de incertidumbre tenía que abandonar mi región una región en la que crecí durante muchos años toda mi infancia y mi adolescencia en la que había trabajado en diferentes proyectos con anfibios con el hielo con microalgas con diferentes compañeras con Paula con Noelia de Villohiggins con Fernanda de la Junta de Puyuhuapi me encontraba trabajando siempre generando material audiovisual para mostrar en esta región en la región de Aysén lo hermoso y lo rico que son nuestros diferentes ecosistemas nuestra flora y nuestra fauna y ahora tenía que emigrar a Santiago seguía persiguiendo mis sueños quería entrar a la universidad y poder estudiar esta carrera que yo anhelaba con tanta fuerza porque era lo que me iba a ayudar algún día a cumplir este sueño tan grande que tengo bueno tuve la suerte de que en el año 2018 pude participar con causa una iniciativa en la que llegué con un proyecto que se llama Conciencia sin pobreza no sé si me pueden adelantar una diapositiva pero bueno Conciencia sin pobreza y les cuento también un poco porque me parece muy importante esta iniciativa es un proyecto que buscaba a través del laboratorio natural que nos ofrece de esta región poder a través de la investigación científica desarrollar talleres con niños y niñas de localidades rurales como lo son Biohiggins como lo son Tortel como lo son El Blanco zonas de la región de Aysén y bueno aquí en este taller nosotros trabajábamos con estos niños y les enseñamos lo que había en la región les brindábamos herramientas para que ellos puedan reflexionar y al final entender qué es lo que está pasando con nuestros diferentes ecosistemas con este proyecto fueron todas estas experiencias a lo largo de mi vida que yo entendí que existía un componente social del cual yo no estaba tan consciente hasta ese entonces fue el entender que yo estaba actuando localmente pero que así transformaba a nivel global fue el entender que esta pequeña acción que este modelo educativo con el que estábamos trabajando en conciencia sin pobreza servía como una como una acción como miles de acciones que si las despertíamos a lo largo de todo el continente iban a lograr generar un cambio íbamos a lograr erradicar la pobreza erradicar las desigualdades en nuestro continente tan injusto íbamos a lograr incluso mitigar la crisis climática bueno fue con con este con este grupo no sé si me pueden cambiar la diapositiva que logramos llegar a con causa este encuentro que yo les contaba ya estoy con con constanza y ya bueno y les cuento también porque no soy la única adolescente que ha estado haciendo todas estas cosas somos muchas muchos muchas ella en este momento se encuentra es una de las personas más jóvenes que ha estado en el directorio de américa solidaria así que le envío también un saludo súper grande y bueno fue con este grupo que llegamos a con causa una iniciativa que reúne adolescentes de todo el continente que tienen proyectos de desarrollo sostenibles hoy todos los jóvenes que han pasado por esta experiencia han generado una red la red con causa aquí vemos a jóvenes ambiciosos jóvenes que en sus diferentes territorios desde sus diferentes realidades tanto del campo de la selva del altiplano de la ciudad han querido cumplir con un componente con un sueño que tenemos todos en común que es generar un un Latinoamérica un un el Caribe un un continente mucho más justo y por eso es que trabajamos con estos objetivos tan ambiciosos que nos presenta la Agenda 2030 como lo son erradicar la pobreza hambre cero instituciones sólidas paz prosperidad y lo hacemos de una sola forma intentando buscar alianzas para lograr estos objetivos o de ese 17 si es que no conocen la Agenda 2030 les invito a visitarla porque ahí encontramos muchas luces bueno yo en esta oportunidad y en este encuentro abrí mis ojos salí de mi zona de confort empecé a abrazar muchas ideas y a entender que para solucionar las distintas problemáticas que me encontraba en mi región y en el mundo tenía que empezar a colaborar y necesitaba diferentes voluntades fue así como lanzamos esta primera gráfica con un grupo de adolescentes era Guillermo Uruguay María Esperanza de Ecuador y yo desde Chile trabajando por medio de las diferentes plataformas audiovisuales y decidimos generar un proyecto una iniciativa que brindara la oportunidad para que cualquier adolescente en el mundo en nuestro continente pueda tener un rol protagónico en la acción climática nos pusimos el desafío de generar mil acciones por el clima pero este proyecto era mucho más ambicioso nosotros lo que queríamos realmente además de este número de acciones era generar actores y protagonistas de una revolución cultural queríamos hacerle entender al mundo que si cambiamos nosotros también cambia el mundo también podemos cambiarlo todo tenemos mucha fuerza tenemos mucho poder vimos a Julieta hace un rato ella es tremenda activista tremenda exponente y nos ha demostrado que si tú tienes un sueño y que si lo compartes puedes transformar no solamente tu realidad sino que la de cada una de las personas con la que tú contactas y eso nosotros en mil acciones también lo entendimos empezamos a ser actores y no espectadores de esta realidad esto porque entendimos que podíamos generar mil podíamos generar dos mil diez mil acciones pero estas no son suficientes si queremos erradicar el cambio climático necesitamos que ocurran en absolutamente todas las partes del mundo y en simultáneo este desafío lo que nosotros quisimos hacer fue plantear una estrategia empezar a buscar a aquellos adolescentes y jóvenes y hago este llamado si ahora hay alguien que está escuchando en este momento y quiere accionar y quiere transformar por favor una ser mil acciones porque nosotros estamos educando a aquellos jóvenes que en el futuro tendrán que tomar decisiones que si nuestros gobernantes hoy no pueden solucionar tenemos desafíos a nivel climático ecológico desafíos a nivel político a nivel sanitario si nuestros gobernantes hoy no están a la altura seremos nosotros los jóvenes los que tendremos que enfrentar estos desafíos así que ahí queda también la invitación bueno mil acciones ha sido la prueba de que tres adolescentes pueden empezar a organizarse pueden empezar a tratar de llamar a otros y aquí vemos también algunas imágenes de chicos de Ecuador también del Caribe y es que somos realmente muchos pero ¿cómo lo logramos? quiero comentarles y sé que da un poquito de miedo estas palabras en el último tiempo pero el efecto contagia de las mil acciones y es que no solo somos una red de jóvenes sino que también hay tremendo trabajo intergeneracional interdisciplinario detrás de nosotros era la red con causa era la red de acciones pero también voluntarios de América Solidaria de UNICEF eran diferentes académicos de distintas universidades que nos hacían charlas y nos hacían entender qué era realmente el cambio climático y qué podemos hacer nosotros desde nuestra distinta realidad y nuestro territorio para poder ayudar a contribuir a la mitigación de esta crisis que nos tiene tan mal esto bueno fue muy bueno tuvimos todas estas oportunidades de compartir con diferentes académicos con diferentes organizaciones y de esta forma llegamos a casi 10.000 adolescentes en este momento la plataforma ya superó su meta hoy somos muchos y estamos en más de 20 países a lo largo de toda Latinoamérica y el Caribe y solamente ocurrió porque nos dimos cuenta de que la adolescencia ya no quiere ser detrado como objeto sino como sujeto de derecho y qué quiero decir con esto me refiero a que nosotros queremos que nos vinculen queremos que nos llamen a participar de la toma de decisiones porque estamos tomando decisiones que van a impartir en nuestro futuro y también en nuestro presente bueno la buena noticia de esto es que no solamente ocurrió en el Mil Acciones ni en el área medioambiental también las esferas políticas las esferas sociales se dieron cuenta los adolescentes despertaron a lo largo de toda Latinoamérica en Chile lo vivimos nuestro 18 de octubre las adolescentes se levantaron alzaron sus voces y pidieron exigieron que se cumplan las demandas que son justas para nosotros y de esta forma sí bueno sucedió el estallido social nos quedamos sin COP25 una COP que era importante para Latinoamérica y tuvimos que viajar a Madrid lamentablemente estábamos muy ansiosos porque sea nuestro país porque iba a ser la oportunidad de evidenciar todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica poder decir miren estos son nuestros problemas y decir también que nosotros como jóvenes también tenemos soluciones era una oportunidad para que los diferentes activistas que existen en nuestra región porque existen muchos activistas está bueno sé que en estos momentos y también están por ahí dentro de la pantalla virtual está Javier Díaz está Joaquín Paredes ellos son hoy quienes lideran la iniciativa de Mil Acciones por un cambio y sí existimos mucho entonces bueno entenderán que llegamos a Madrid un poco frustrados porque nos encontramos con esta realidad en la que no solamente tenemos que llevar las voces de las Mil Acciones sino que también de todos estos jóvenes que se quedaron sin la posibilidad de poder llevar esta voz de poder demostrar que estamos haciendo cosas y que pasamos hace mucho rato del manifiesto a la acción ya sabemos lo que ocurrió en esta COP las autoridades nuestros gobernantes no fueron capaces de tomar las medidas que necesitamos hoy para revertir la crisis climática pero nosotros los jóvenes retornamos muy esperanzados porque logramos generar contacto con diferentes adolescentes de toda Europa de todo el mundo y ya estábamos absolutamente listos para empezar a multiplicar nuestras diferentes acciones sin embargo llegó una pandemia para la cual no estábamos preparados bueno llegó el COVID-19 ya lo sabemos y tuvimos que empezar a buscar nuevas soluciones empezar a adentrarnos en un nuevo mundo en un nuevo sistema con mil acciones aún no lo descubrimos estuvimos trabajando durante todo un año viendo las pantallas trabajando desde Costa Rica desde Chile desde Ecuador desde Uruguay pero aún no podemos salir de lo colectivo nos cuesta un poquito y estamos trabajando en ello pero nuestro sueño se mantiene absolutamente intacto bueno yo soy de Patagonia soy de la tierra de las tempestades y después de la tempestad siempre viene la calma y eso aquí lo sabemos muy bien es por eso que quiero decirles que nuestro planeta encontrará también un equilibrio en algún momento lo desconocemos hoy pero la agenda 2030 nos brinda ciertas luces y hay que seguirlas nos brinda un camino yo en lo personal sueño con un mundo en el que las evidencias científicas sean integradas a las políticas públicas en las que las tecnologías innoven y en el que la educación sea para todas y todos y nos ayude a estar preparadas para caminar sobre la incertidumbre como una cordada en la montaña y bueno aquí nos necesitamos todos muchas gracias bueno y ya estamos cerrando nos vamos con la última expositora de la tarde de hoy le damos las gracias a Catalina Silva ya vamos a Lisa con Alisa Carson que no es que es una joven de sueños poco comunes desde los tres años sueña con ser astronauta llegar a Marte su determinación de hecho la convirtió en la primera astronauta mujer con más de 18 años en tener una cita en Marte para el año 2030 actualmente Carson es estudiante de astrobiología del Instituto de Tecnología de Florida astronauta en entrenamiento de la NASA y una de las embajadoras de la misión Mars One que busca establecer la primera colonia humana en Marte Alisa también es conferencista internacional porque se propuso inspirar a jóvenes para que no abandonen sus sueños para que los realicen damos la bienvenida a la futura caminante de Marte Alisa Carson Hola me llamo Alisa Carson yo desde como los 3 años yo tenía una pasión y la idea de ir al espacio y también ser astronauta entonces cuando yo era muy pequeña yo tenía esas ideas de ir al espacio pero yo no sabía mucha información sobre espacio entonces yo pregunté a mi papá si es posible si es algo que puede ser real de ir al espacio o de ir a Marte pero nadie en mi familia tenía mucha información de ciencia ni de espacio pero mi papá habló un poco sobre las misiones a la luna y después de eso yo pregunté para libros los videos posters todo sobre espacio y desde este momento yo tenía esta pasión para espacio y me continuó haciendo cosas para un día ser astronauta porque todavía es mi sueño entonces yo empezó para ir a diferentes campamentos de espacio de estudiar a diferentes lugares para aprender cojetes robótico ninguna cosa que puede conectar al espacio entonces yo continuo haciendo esto también a las 15 años yo empezó un programa que se llama el Project Puzzle ellos hacen muchos diferentes tipos de experimentos pero es personas totalmente normal que quieren hacer algo con espacio o de ciencia y somos juntos para hacer unos experimentos pero con ellos yo hiciste como vuelos de microgravedad experimentos de fuerza G utilizar diferentes trajes espaciales la decompresión la supervivencia en el agua muchas cosas muy interesantes con ellos que fue muy bien de aprender los experimentos reales y que está pasando ahora con espacio y con esos tipos de experimentos y también de tener esas sensaciones de estar en microgravedad o estar en un traje de espacial y tener esas experiencias entonces hoy estoy en universidad yo estoy estudiando la astrobiología y eso es solamente como ciencia en espacio entonces con la astrobiología tú puedes hacer ningún tipo de experimento en espacio también con unas misiones a Marte la idea es que con la astrobiología tú puedes estudiar como prueba el suelo sobre Marte estudiar la atmósfera buscar si hay bacteria en el agua que está sobre Marte hacer experimentos como eso entonces eso es que yo quiero hacer entonces estoy en mi segundo año de universidad y yo voy a continuar con eso y un día aplicar a selección de astronautas y después de eso voy a ver si es posible de continuar mi sueño y ir a Marte pero eso es que yo estoy haciendo ahora también las diferentes experiencias para mi resumen pero ahora la idea es que queremos ir a Marte y eso es algo muy grande un grande sueño pero tenemos un nuevo cojete y nueva cápsula nuevo todo también hay muchas personas que tienen interés de ir a Marte también como hay la NASA pero también hay otros también SpaceX tiene unas ideas de ir a Marte entonces ahora hay mucha oportunidad en espacio entonces eso es que yo pienso que es muy interesante porque hay más oportunidad en espacio hoy que en el pasado entonces yo quiero explicar cómo tú puedes tener algo con esos viajes o algo de espacio también los sueños porque yo sé con mi sueño de ir a Marte y ser astronauta a los tres años fue algo un sueño muy muy grande y no era real al momento no había misiones a Marte no había la idea de ir a Marte pero lo más que yo continuo trabajando para este sueño lo más real yo pienso que es muy importante de cómo hablar un poco sobre los diferentes tipos de astronautas porque hay muchos diferentes tipos como astronauta no es un trabajo es como un lugar porque astronautas pueden hacer ningún trabajo y después de unos años pueden ir al espacio y hacer este trabajo yo puedo ser astrobiología aquí en la tierra pero también yo puedo ser ahí en espacio o sobre Marte entonces hay diferentes opciones entonces si tú tienes una idea de ser astronauta tú puedes estudiar ciencia matemáticas puedes ser piloto puedes estudiar medicina hay muchas diferentes oportunidades de que tú puedes estudiar y tiene la misma oportunidad de aplicar y ser astronauta entonces al principio es importante de mirar qué te interesa para yo con los diferentes campamentos y diferentes experiencias yo sabía que yo no quería ser como piloto como profesional yo tenía mucho de interés en como las trajes espaciales también de ir fuera de el cápsula y hacer experimentos entonces yo continuo con esa idea de qué trabajo yo podría hacer que puede me ayudar de hacer este tipo de trabajo en espacio también hay muchas muchas personas que ayudan para enviar astronautas entonces hay muchos tipos de trabajos aquí que tú puedes hacer también que puede juntar tu pasión con espacio con algo de otro también hay muchos de diferentes tipos de trabajos tú puedes hacer como la comida hay muchas personas que deben preparar la comida que está en la estación internacional o preparar comida para una misión a la luna hay personas que deben hacer eso y también el cojete el SLS que es el nuevo cojete que tenemos para esta misión a Marte este cojete ya tenemos no sé como seis o más años que ya estamos construyendo este cojete entonces hay muchas personas de esos años que están preparando este cojete entonces hay muchos diferentes tipos de trabajos yo pienso que en la escuela y en el principio de nuestra vida tenemos la idea de como las mismas trabajos de que tú puedes ser como doctor o como profesora trabajos como eso pero hay mucha oportunidad de esos trabajos que son muy diferentes pero también muy interesantes yo quiero que tú puedes pensar sobre como qué tipos de trabajo no son las normales pero puede conectar a algo que te interesa y yo pienso que eso es muy importante de ver que si hay mucho mucho más oportunidades también yo pienso para seguir un sueño es muy importante de empezar en tu área local para yo en Luisiana Luisiana no está muy grande para espacio ni de ciencia pero yo empezó de ir a bibliotecas o de museos para estudiar un poco más sobre espacio y después de eso yo busqué para más oportunidades en unos lugares que fueran cerca de yo y yo continuo haciendo eso para ver qué yo pueden hacer para tener un resumen para aplicar un día y es lo mismo en todos los diferentes tipos de trabajos tú quieren ir y tener un tipo de resumen que es un poco único pero también tú tienes las cosas necesarias entonces para astronautas ir a escuela de tener una experiencia pero también tú quieres ser un poco único porque si yo estoy estudiando la astrobiología pero pueden tener mucho más personas también que están estudiando esta misma cosa entonces esas diferentes experiencias o algo que tú puedes hacer de ser un poco único es muy importante de tener también de tener alguien que pueden apoyarte es también muy muy importante para yo fue mi padre mi padre y yo fui a todos los diferentes lugares juntos hicimos diferentes viajes para hacer chalas para hacer ninguna cosa y fue muy divertido de tener mi padre ahí con yo y hacer eso juntos porque yo sé que si es un sueño un poco loco pero mi padre era ahí para me apoyar entonces eso es muy importante puedes también ser un amigo o profesora no importa pero de tener alguien que pueden ayudar y decir que si tú puedes hacer si es algo real es algo que tú puedes hacer es muy importante entonces realmente yo quiero que tú puedes pensar en tus trabajos y pensar cómo tú puedes cambiar el trabajo que te interesa tu sueño para yo una grande cosa es mi edad muchas de las astronautas son que están ahora yo pienso que lo más joven astronauta en los estados unidos es 35 entonces yo quiero ser si es real que como niños podemos estudiar muy duro y estar en la misma posición entonces yo quiero que puedes pensar en tu trabajo cómo tú puedes cambiar cómo tú puedes hacer algo diferente cómo tú puedes tener un sueño loco y trabajar muy duro para tener este sueño y es muy importante de que nadie puede decir que tú no puedes hacer es muy importante de continuar trabajando yo tenía muchas personas que no pensó que puede ser algo real de hacer porque no había la idea de ir a Marte pero también yo sé que tenía estas misiones que queremos hacer entonces de esas oportunidades o esos momentos que alguien te habló sobre tu sueño que ellos no piensan que es algo tú puedes hacer es importante de utilizar este momento de explicar y de enseñar a alguien para yo fue mucho de esos momentos de enseñar qué está pasando en espacio qué son las ideas y también de inspirar a ellos de juntar y de tener el mismo sueño o de apoyar el programa entonces es importante hablar sobre sus sueños y sobre qué te interesa hay muchas oportunidades de personas que pueden ayudar con sus sueños yo sé que también mucho en espacio las personas que están trabajando en algo con espacio ellos apoyan muchas personas y te pueden ayudar mucho si por ejemplo tú te gusta la robótico un día tú puedes hacer tú quieres hacer robóticos en espacio puedes ir a una competición local de las pequeñas robots pero decir a alguien que si un día yo quería hacer robots en espacio y alguien puede saber alguien que sabe alguien que sabe algo sobre robots en espacio pero tú no sé dónde estas oportunidades es entonces habla sobre tu sueño enseñar personas sobre qué te interesa porque esos momentos son muy importantes de continuar de tener más personas que pueden ayudar y con eso tú tienes un grande grupo de personas que están apoyándote y tú puedes continuar siguiendo su sueño entonces sí esas son las diferentes cosas más importantes de tener alguien contigo de hablar sobre su sueño de ver cómo tú puedes cambiar tu profesión en un tipo no sé algo que te interesa cómo tú puedes cambiar eso ser más único y eso es realmente la la como yo continúo siguiendo mi sueño también de tener un vida que de que tú puedes hacer y luchar hasta tu sueño pero también de tener un vida normal de tener momentos de relajar y de mirar que si esto es tu sueño tú necesitas este tiempo también porque yo sé para yo sí yo tenía este interés en espacio desde como a las 3 pero si cada día me habló sobre espacio es posible que ahora yo no quiero ir al espacio pero yo tenía este tiempo de estar con mis amigas y estos momentos no de hablar sobre espacio entonces cuando yo tenía la oportunidad de hablar sobre espacio de hacer un tipo de entrenamiento fue muy divertido de hacer eso entonces tener tiempo para ti pero continuar a luchar para sus sueños porque es importante y vamos a hacer cosas muy muy interesantes en los próximos años entonces vamos a ver qué podemos hacer juntos y cómo podemos cambiar nuestra vida y nuestras profesiones para mejorar el planeta y es posible un día martes también entonces muchas gracias queremos agradecer a clarisa por su presentación alisa perdón y que las tres chicas la verdad es que son profundamente inspiradoras es el tipo de futuro que queremos no cierto invitarnos a soñar yo creo que lo más importante es que ellas nos invitan a soñar y ser agentes de cambio para poder llegar a pensar un mundo un mundo mejor bueno qué les pareció esta charla los invitamos nuevamente a seguir con el hashtag en las redes sociales congreso futuro 2021 y por supuesto a seguir la transmisión de congreso futuro a nuestra web www.congresofuturo.cl y en las señales de CNN Chile VTR canal 114 SD 701 HD directv canal 157 SD y 1157 HD también en el canal del senado y en todos los medios asociados la verdad es que hoy comenzamos pero esto no para hasta el jueves y si les gustó esta charla así como todas las de la tarde los invitamos a seguir las charlas en youtube que ya están almacenadas y seguir la conversación con el hashtag congreso futuro 2021 a través de nuestras redes sociales instant twitter y facebook bueno hemos llegado al final de la primera edición de congreso futuro 2021 como les comentaba donde la invitación es evitar la incertidumbre mañana nos volvemos a reunir desde las 10 de la mañana con una nueva jornada y con nuevos invitados revisaron la programación no se la pierdan está todo en congresofuturo.cl bueno la verdad es que esto antes de despedirnos quería dar las gracias a todos ustedes que están ahí en las cámaras que están con los zoom abiertos veo muchísima gente conectada hay algunos que están con la cámara apagada mañana ojalá nos puedan acompañar nos puedan saludar para despedirse ahí están apareciendo gracias a ustedes también porque ustedes es para ustedes y ustedes hacen también congreso futuro tampoco queremos olvidar a las instituciones que nos apoyan tanto público como privadas que nos acompañan y han hecho que congreso futuro haya estado durante estos 10 años y sigamos y pensemos en ese futuro que viene nos vamos hasta mañana y no se pierdan congreso futuro podría haber sido un meteorito un tsunami podrían haber vuelto los dinosaurios o llegado los marcianos podría haber sido una bala o una bomba o una guerra pero fue una pandemia encerrados desde nuestra ventana miramos un mundo paralizado quedamos desconcertados atónitos tratando de imaginar cómo seguir mientras se desmorona lo que habíamos creado qué será del futuro qué hacemos con lo que sabíamos y ya no sirve cómo desaprendemos lo antiguo para abrir paso a lo nuevo el destino se nubló y hoy navegamos a la deriva tratando de leer las señales entre la niebla podemos entender lo que no conocemos hoy sabemos que somos pequeños que nada es absoluto estable permanente necesitamos reconstruirlo todo relaciones estructuras códigos nuevos sentidos para vivir en la fragilidad nuevos acuerdos para atrevernos a ser diferentes nuevos equilibrios para recorrer otros caminos recuperar lo humano como la más moderna de nuestras tecnologías hoy por fin y aunque nos asuste este salto al vacío nos podemos reinventar congreso futuro evitar la incertidumbre No Gracias. Gracias.